Pues gente, se viene con DevNet Criminal Origins ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a jugar hoy? Se trata de un juego, es un juego en primera persona, de terror con toques de survival horror, es un juego del 2006 el cual yo jugué, de hecho no es que lo jugué, es que lo tengo en mi colección de Xbox 360, lo jugué en su consola original y hoy pues me ha dado el arrebato, tío, de volverlo a jugar, me apetece, la verdad vamos a, sí, también doy a conocer este tipo de juego por si otras personas no lo han visto o lo que sea, ¿sabes? Vamos a dar la nueva partida, lo ponemos en normal, venga va eres un detective, una especie de investigador privado o algo así bueno, investigador privado no, creo que formas parte del FBI si no mal recuerdo y tienes que ir haciendo casos hay combates cuerpo a cuerpo, luego coges algún que otro arma de fuego no hay muchas, no hay muchas vale, resumen, índice de criminalidad se ha incrementado hasta batir los récords asaltos con intento de homicidio que han aumentado en un 28% muy bien vamos a ver voy a jugar por primera vez con teclado y ratón este yo me lo pasé en su momento con el mando difícil no die no, muchas gracias agradecido pero prefiero que no aunque me lo pasé con todos los logros, me lo hice completo este juego en la consola, en su época pero bueno, me apetecía me apetecía darle, la verdad no sé si quitar los vídeos creo que no se podían quitar los vídeos en este juego ahora que lo estoy pensando los vídeos hay que... que rico, ¿sabes? hay que comérselos con patatitas a ver va a darle epilepsias conios que ahí venga, va Ethan Thomas aquí se les presento es el que va dentro del coche nuestro querido protagonista ahí le tenéis sí, sí ya digo que me lo he pasado unas cuantas veces este juego pero hace muchos años que no me lo paso y algún susto me llevaré seguro segurito además que luego salen cositas returbias, boludo no puedo quitar los vídeos o sí puedo no, creo que no lo he quitado tenemos coleccionables que los llegué a encontrar todos sin guía o sea, yo yo en este juego uy, tiene la sensibilidad esto que uy espérate voy a bajársela un poco vale no, no puedo bajarle la sensibilidad no, no veo los controles ¿es para agacharme? ah no, es para interactuar vale somos de la policía tal cual no le puedo adelantar a este tío no puedo adelantarle ensayo y error ensayo y error sí señor es de ese tipo de juegos el 12 minutes esto no es de 2006 es de 2005 a mí la ficha técnica me ponía 2006 Dante ojo latidez bienvenido sí, les mandan aquí a investigar porque ha habido movida y no sé qué y no sé cuánto pero este tío charla más joder la rata parece un gato tío ojo ahí cabecita muchas gracias por esa suscripción acá agradecido hombre no, no me he pegado sus tacos no me lo esperaba me lo esperaba lo he visto de hecho ¿qué? ese tío no me suena haberlo visto nunca oye ¿se ve bien o se ve demasiado oscuro? ¿se ve demasiado oscuro? le doy un poco de ¿tiene esto linterna? juraría que tenía linterna este juego va señor buenas tardes realmente es de 2005 pues bueno será de 2005 pero la ficha técnica que yo he visto ponía 2006 ajín que eso agradecido eh cabecita loca por esa pedazo de raíz o sea de raíz de suscripción acá raíz tío es que estoy osidado ya ay que se me ha roto la linterna dios mío no tiene brillo tampoco esto tío es que no le puedo ah sí le puedo subir un pelín el brillo si queréis ¿cómo lo veis ahí? vamos a ver no tienes para cambiarle la sensibilidad ah mira F para linterna ¿ves? ya decía yo me resultaba a mí extraño me resultaba a mí extraño que no tuviera linterna el señor se va por ahí pues yo voy a echar un ojo aquí por si hay algún coleccionable ya que estoy los voy recogiendo ¿sabes? suena que sí que debería haber por aquí algo pero no sé que no tío suena que aquí había un pájaro o algo así porque aquí coges pájaros muertos esos son los coleccionables de este juego pájaros muertos y y unas placas de metal unas plaquitas de metal puede ser que haya alguna por aquí puede ser no lo descartemos mover objetos mira acaba de suceder ay mira un pájaro muerto ¿ves? aquí hay por ejemplo seis recoge pájaros y piezas metálicas para desbloquear distintivos por logros vale pensaba que eran tercera persona no 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 el condened no que va y luego está el dos también lo que pasa que a mí me gusta más el uno el rollo que tiene este porque el dos es bueno el juego mola pero usas más armas de fuego muchas más que aquí y sabes es diferente este te da un poco de más miedo por eso pero hay combate no es cuestión de no te puedes defender ni nada hay combates eche un vistazo a la escena del crimen claro somos como una especie de CSI o sea tenemos herramientas para a ver hola buenas tardes para investigar las cosas y demás mira mira ¿veis esos ojos de la pared? cuando estén estos ojos en alguna sala puede ser que haya cerca una placa de metal que son los coleccionables Dios cabrón perturbado mira lo que ha hecho mira lo que ha hecho con esta mujer ay dios mío que ha asesinado hijo de puta ala la teniente rosa hostia no me acordaba de ella tío esta está todo el juego hablándote de hecho aquí se la ve como super fea y luego en el 2 cuidado eh cuidado con la rosa no veas como cambia la tía si veo que os gusta este cuando nos lo pasemos le daremos al 2 usa la herramienta de detección para hallar pistas vale pero eso con que botón lo hago herramienta de detección con el tabulador no no lo se a la T a la T a la T mira mira ahí tiene la huella preparar herramienta la T también como le hago zoom ah foto vamos a disparar botón no que botón disparo ahí que botones para disparar coño a que botón hago la foto tío no es al click no es a la rueda es que no no te pones los controles bueno pues no se hacer fotos no se como se hace pero tengo que hacerla presiona disparar disparar pum pum muere no no funciona tío no es ninguno de los botones que botón es para disparar la foto tío en los juegos que no están asignadas algunas teclas con los controles esto lo puedes solucionar desde las opciones de controles que están no se por qué ocultas abres opciones y haces click en el espacio en blanco debajo de subtítulos se debería aaaaaa en serio yo creo que esto es por lo que digo que el juego tiene ya sus años que tiene casi 20 años el juego poca broma o sea voy aquí y aquí debajo de rendimiento ¿no? ¿no? debajo de subtítulos aquí hostia hostia está bug ya te digo que si está bug tío mira le puedo bajar un poquito la sensibilidad vale ok teclado disparar no asignado claro tío crear ahí usar taser ahí activármele esto lo tengo que cambiar carrera mira para correr tío claro claro ya decía yo tronco menos mal que está aquí papacito Héctor que si no está bug el menú aquí papá ayuda ya te digo ya te digo estamos resolviendo los enigmas muy bien muy bien joder por algo el moderador también patada patada aquí y me lee lo vamos a poner ahí me sirve tío me sirve me sirve ahora sí ahora sí ahora sí ok ok claro tío claro ahora sí que debería funcionar joder como para hacer el adivino ¿sabes? este juego en su momento me daba miedo hay zonas en las que da cojones y zonas en las que caga un poco ahí va ¿la habéis visto? foto ahora sí coño me cago en Dios chaval estrangulada con las manos con mucha fuerza sí sí y le falta un dedo ¿no ves que le falta un dedo? ¿ves? mira le falta un dedo era diestro y le falta el dedo índice ¿ves? ¿eh? debe haber algo más algo que se nos escapa no sé si es que no hay como flashback de cosas que han pasado guapo luego tiene la cara del maniquí ¿verdad? ¡ajá! ¡tiene cum! ¡tiene cum! ahora le hago un poquito de zoom para ajustar foto ¡hala! procesando 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 eso es la misma marca no me digas exact same MO as the others es el trabajo de un hombre que hemos estado llamando el matchmaker kills young women violently poses them en grizzly tab low con male department store mannequins mannequins sí, hay un rollo extraño con los maniquís ¿ya? ya está ya está huele huele, huele, huele 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 he's right above us call for backup now Este es el oficiero Becker. Necesitamos de recuperación inmediatamente. Cuatro y comienzo. Potenciales de homicidio todavía en el edificio. Oficios, saliendo. ETA, 10 minutos. Compriezo. Becker y yo nos vamos a ir al escape de fuego. Esperamos aquí para recuperación. ¡Dio! Ok, ahora está jugando con nosotros. Cambia de planos. Becker, asegura esa puerta. Thomas, cheque el edificio y traiga estas luces de vuelta. Como siempre, me toca a mí el marrón. Pa' no variar. Dis, back up immediately. El buen inglés, ¿eh? Todo despejado, dice. Y se queda tan feliz. A ver, espérate. Abre la puerta. Vale, está despejado. Vete. Te matan, que te maten a ti. No me jodas. Sí, sí. Tendré cuidado. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, que voy a tener cuidado. Pero esto va a acabar mal. Va a acabar mal. ¿Y? No sé, iris hacia ti. Un junkie colocado. Espérate, que lo voy a colocar yo. Mírale por dónde viene el junkie. ¿Era para dar patas? ¿Lo había puesto yo? Ah, vale. Esto es para cambiar. Eh... ¿Puedo dar patas? Presiona para disparar. Salga, salga pacíficamente. Toma. Hasta luego, Lucas. Parece la call del Medal of Honor Online de ese arma. Es una 1911. Bonita. Bonita. Ten cuidado, que son muy violentos. No me digas. ¿Puedo coger? No, todavía no puedo coger. Y había un botón para comprobar la munición. Pero no me acuerdo cuál es. Este hago... Y le meto así, cuerpo a cuerpo. Creo que ya. Había un botón para pegar patadas. Pero creo que es... Cuando llevas un arma cuerpo a cuerpo. Pero ahora, como llevo la pistola... De momento... Aunque no durará mucho en quitarmela. Ya veréis, ya veréis. Ya veréis lo que ocurre. Lo que sucede. Es por ahí. Ah, no. ¿Cuál no es por ahí? Espérate, espérate. Para el loro... Pillando secretoides. ¿Este está vivo? ¿Cómo le meto? ¡Toma! ¡Hala! Mira, que pata en la boca. Mira, la hace... ¡Plas! ¿Qué cojones? ¿Cómo le...? ¡Yo soy Cristiano Ronaldo! No me han tocado, hombre. No me han tocado. Si soy putísimo amo, chaval. Pues no hay nada aquí. Me creía que iba a haber uno de los coleccionables. Vámonos, vámonos. Vamos a la verga Lupe. Venga, va. El arma, sí. ¿Puedo dar patas igual? Sí. Que puedo, sí. Es que hasta que no te lo avisan... No lo puedes hacer. Usa el botón R para comprobar la munición. Esto es lo que quería yo comprobar. Patada gravitacional. Ya te digo, ¿eh? A ver, ¿quién va a salir? Tras, ¿eh? Respetenme. Estoy examinando movidas. Nada. Y algo. Yo llegué a conseguir todos los coleccionables sin guía en este juego, ¿eh? O sea... Se me hacía ya básico. Pero ya digo que hace... Mira. Una placa metálica. ¿Veis toda la pared llena de ojos? Tenemos fragmentos de metal. Uno de tres. A ver, tampoco me hace entrar en cogerlos todos. No pasa nada. ¿Esto se retiraba? No. No avanzaba yo por aquí. No me acuerdo. A ver, por aquí... Ahí, ahí. Llega un gilipollas de estos. Que hace el trabajo por mí. Hola. Hola. Ah, te he visto. Tómate al balcón, bellamoza. Sí. Tómate al balcón, bellamoza. Dios. ¿Vale? Luego se complica, ¿eh? Porque luego las albas de fuego... Que te encuentres una en un nivel ya es raro, ¿sabes? Ahora te dan esta porque eres policía. Pero todo cambiará. Todo cambiará. Ya lo veréis. Todo va a cambiar. Más cura. Pero si no me han tocado, hombre. No me han tocado. No. Pura, ni que el vismi. Haz clic en mayúsculas para correr. Bien. Por fin me lo ofrece, tío. Estaba bien. Por aquí. Y sin mirilla, ¿eh? Y sin mirilla. Pero a este lo le he matado. A este le he incapacitado. Un tiro en la pierna y se ha muerto. Bueno. No lo sé, Rick. Parece falso, ¿eh? Oh. Ah, bueno, claro. Si de hecho es ahí donde tengo que entrar ahora. Creo. Aimbot. ¿Has visto? He quedado todo loco, ¿eh? Has quedado loquísimo. No me digas que no. Me estarías mintiendo, claro. Nada, tío. Tío. ¿Habrá aquí un pajarito muerto o algo? Bueno. Qué tiro le da un movimiento, chaval. Ha flipado el muñeco, ¿eh? Ha dicho, hostia. Bueno, no ha dicho nada. Ni se ha enterado de que se ha muerto. Su alma ha aparecido directamente en el cielo. Le dan las paranoias. Cuidado. Sí. Muy bien. Eso hay que activarlo. Pero fíjate todo lo que hay, ¿eh? Se llena la sala de cosas. A ver. Ahí está el cigarro del tío. Se hace el cigarro ahí en el suelo. Hay que hacer así. Ay, que me da un chispazo. Oh, no. Se me ha caído la pistola. Anda. Mira quién está ahí, casualmente. Mira quién está ahí, casualmente. No me ha querido disparar, ¿eh? Podría haberlo hecho, pero no ha querido. Tienes que devolver tu arma reglamentaria. Así. Sí. Sí. Ahora ya va a cambiar la cosa. A ver. Para pegar, hostia. Bloquear, así. Si bloqueas, dejas aturdido al enemigo temporalmente y puedes atacar. Vale. Ah, en el clip del ratón había puesto el taser. Me acabo de acordar. Taser. Luego cuando me lo den... Ya tenemos taser. Ir haciendo así. A ver que dobles una esquina porque los hijos de puta estos... Mira, otro pájaro. Porque los hijos de puta estos... Muchas veces doblas una esquina y aparece y te mete la hostia. Y tienes que hacer así, güey. Para cubrirte, ¿sabes? Cuidadín. Mira ese. Me la están liando, ¿eh? Voy a entrar por aquí. Vale, Zed. Voy a meter así. Ojalá, a este hasta le podía haber pegado. Si me llego a dar prisa, igual le podía haber metido un viaje, ¿eh? Mete un viaje que lo reviento al pavo. Ah. ¡Hala! ¡Qué bestia! A ver, a ver. ¡Fuck! 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 Ahora le puedo hacer una ejecución. Así, por ejemplo, mira. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Qué tío más bestia, ¿no? ¡Pare! ¡Pare! Ahora le vamos a romper el cuello, mira. ¡Adiós! ¡Hala! ¡Qué calambre le ha dado! Las armas creo que... Menos daño, más velocidad, más bloqueo y menos alcance. No, de momento me llevo la tubería. ¿Qué más hay por aquí? Tubería larga. Más daño, menos velocidad. Ahora vamos a cambiarla. Vamos a probarla, a ver. Viaje a Cancún. Sí, sí. Ha viajado, ¿eh? Ha viajado, pero bien. Cargas. No, no, no. Dame en paz. ¡Eh! ¡Oh, no! Está haciéndose paranoias mentales este tío, ¿eh? ¡Ah, no puedo entrar aquí! Parecía una entrada para coger algo. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué ponía? ¡Coge! ¡Ah, coño! Que hay un fragmento de metal. No lo veía, chaval. No lo veía, tío. Vení, vení. Vení, bajá. Ah, creo que esta es una visión que está teniendo, ¿ves? ¡Vamos, Izan! Haz calmas. Investigar. El espectrómetro de gas es sensible a hedores como los de la carne podrida. ¡Ah! Vas así andando y cuanto más se llene, mira lo que hay aquí. Un pájaro. Un trefazco. Hay algunos que te los marca con las herramientas de forense o de lo que sea. Y ahora, creo que toco aquí. Ah, no. ¿Por qué? ¿Por dónde es? ¿Por qué tiene visiones? Está perturbado. Algo así. No me acuerdo bien, pero sé que su historia es jodida. Y luego en el dos acaba peor el pobre hombre. En el dos, bueno, se da los vicios. No entienden, ¿no? En el dos se pega los vicios. Cúrame, cúrame. Me han pegado esta vez, sí. Coge conducto. Tiene menos daño y menos alcance. No, no. De momento me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto de momento. Tiene visiones. Es como el elegido o algo así. Pero está perturbado el pobre hombre. Supongo que sí, que habrá muerto. Habrá visto morir a compañeros y todo eso. Me creía que ese cartón se movía. Don't not, jala el mod. Vamos subiendo. Vamos subiendo. Vamos, vamos. Luego cambia la cosa, ¿eh? Rollo, ya veréis. Mira, esta puerta necesitas un hacha. O sea, ahora hay que buscar el hacha. Barrote oxidado. Igual de bloqueo, más velocidad, pero tiene menos daño y menos alcance. Un momento. Tubería pequeña. Necesito el hacha. ¿Qué hay aquí dentro? ¡Ah! Aquí hay una de las teles. Eso también es como un coleccionable, podríamos decir. Luego, si puedo, la cojo. ¿Dónde está el señor? Ah, está ahí. ¡Hola! Estoy bien. Pasan que cosas. Ah, y me gusta, ahí me gusta. Me des cosas. Ah, me voy, adiós. Ay, no puedo. Tengo que esperar a que se... Para que no deje de cascar. Madre mía, como le gusta darle a la sin hueso, chaval. Es lenta, pero hace más daño. Sí, sí me lo sé, tío. ¿Qué lo haces así? ¿Y quién estás, eh? Si los pegas un calambre, que flipan, ¿sabes? Sale uno y lo probamos. Ahí la llevas. Activar 360. En la consola, como tal, en la 360, hay una Xbox aquí. Lo que pasa es que aquí no. Aquí no se ve la consola. No sé por qué. No entiendo por qué, la verdad. Raro, eh. Esta se puede romper. ¿Qué hay? ¿Hay algo para mí? ¿Para mis huevos? No. No tiene nada y eso tampoco. Venga. Ahí. ¡Ay, ay! ¡Hala, hala! Madre mía, más bruto, chaval. Toma, hijoputa. Madre de un hachazo, eh. Le he reventado toda la madre. A ver, siguiente. Aparece. ¿Ah? Se ha ido el flipao. Joder, sí que se ha ido lejos, sí. A ver. Tuberías y demás. Ahí está lo de la consola. Hay botiquines para por si acaso. Hay que avanzar. No, no. Es que no. No hay nada más. No hay nasty more. A ver. Nada por allí. Nada por aquí. Qué risa cuando dicen fuck porque les ha bloqueado. Sí, se cabrean. Les entiendo, pero es o ellos o yo. Y yo no quiero ser. Las estadísticas comparativas entre armas que se ven en tu visor son relativas. Muy bien, qué sé. Déjese. A ver, ¿dónde está el que ha salido corriendo, tío? A ver, bloquear es vital al enfrentarse con enemigos más resistentes. Que ya lo sé. Ya lo sé. Qué es ese. Bueno, claro. Está predefinido para que ese tío avance por ahí hasta que llegue un punto que digas, bueno, va a seguir huyendo de mí y tal. Y te lo cruces de repente, ¿sabes? Y te pega el susto. Ah, ¿no? Sí. ¿Dónde vas? Ven. ¡Hostias! Eh, eh, eh. Y te voy a pegar así, mira. ¿Dónde vas? Iba a coger el arma tan flipado, eh, tío. Ah, vale, que esta puerta la acaban de abrir. Muy bien, muy bien. Por aquí había un metal o un pájaro o algo. Creo, eh. Creo y viene a sonar que sí. Pero tampoco me hagáis mucho caso. Mira, ¿ves? ¡Hala! Los tres fragmentos de metal de este nivel, ya los tengo. Los pájaros, pues no sé si me habré dejado alguno. Seguramente sí. Más seguro. Por aquí, creo. Por aquí he venido. He venido, ¿no? Por aquí, tal. Eh, eh. ¿Veis? Casi. Igual no, eh. Voy a echar un vistazo por aquí. Rollo. Ah, vale. Aquí me cargué. Es que los enemigos desaparecen. Tampoco me acordaba de eso. No me acordaba de eso, ¿no? Uh, 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 uh. Eh. Anda. Parito muerto. Me faltan dos. No sé. No sé yo. Vale. Pues puedo avanzar. Puedo avanzar por... ¿Dónde hemos dicho? Por aquí, ¿no? Tiene que ser por aquí. Madre mía, estoy dándole al botón de correr y digo... ¿Pero por qué no corre? Y es que está agotado, coño. La estamina, tío. La estamina. Ethan. Mina. ¡Hado! Eh. He visto, ¿eh? Flipado. ¿Qué vienes? ¿Por detrás? ¿Por detrás vienes? ¿Ah? Voy a golpear. Mira. Me he golpeado contra el suelo. Va. ¿Se abre? ¿Quién sigue? Barrote de hormigón. ¿Quién es? ¿Qué es lo que tiene? Lo único. Más velocidad. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Eh. A ti te voy a... A ver. Voy a dar un peñetazo. ¿Vale? ¿Quién sigue? ¡Hala! 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 ¿Quién sigue? Como me mola cuando en los juegos... Aunque no sea muy realista... Pero cuando son así de goma los enemigos, tío... Es que... Vale, creo que ahí se acaba el nivel, eh. Terrible guantar. ¿Visto? Es que está tomamadísimo, el Izan Menudos whisky, whisky en metal, tío Creo que allí se acaba el nivel Me he dejado pájaro Pero bueno, no pasa nada Seguramente me lo haré al completo Fuera de cámara Me lo estoy pasando en directo con vosotros Para que lo veáis también Pero aquí se acaba el nivel, efectivamente Mira quién es aquí Este también fue de los primeros juegos No, en 360, sí Uno de los primeros que tuve Dios ¿Y de quién es el arma? Si lo piensas Ha disparado dos agentes de policía ¿Y de quién es el arma? Ahora entendéis un poco Lo que va a pasar con este hombre Izan en el 2 parece un drogadicto Sí Es lo que tiene darse a la bebida, Dante Has conseguido dos distintivos por logro Me han faltado dos pájaros Bueno, ya Arma favorita, la tubería Muy seguro estás tú de eso, eh Venga va, continuemos ¿Qué os parece el jueguito? ¿Os mola? Está bien Tiene muchos años ya Pero me parece un buen juego, la verdad Y eso no es nada Luego Hay otras situaciones Hay otras armas de fuego Hay otras armas cuerpo a cuerpo ¿Sabes? El 2 mola por ¿Sabes por qué? Lo que me mola más del 2 El control La Digamos ¿Cómo lo explico yo? El movimiento del personaje Es como más fluido ¿Sabes? Aquí es como más pesado Va más tranquilo Más despacio Que también está bien Para hacerle un juego un poco más Exigente en ese aspecto Digamos ¿Habéis visto, no? ¿Habéis visto? A mí me gustan mucho los dos Pero me gusta más el 1 que el 2 Sí, sí A mí me pasa igual A mí el 1 me... El tema del cuerpo a cuerpo Me gustó más Da un poco más de cague Aunque el 2 tiene situaciones Más acojonantes La verdad ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahora? En inglés, ¿eh? Malcolm Barholm Amigo de su padre Ah, claro Viene la policía Por él Te acuerdas que hay dos agentes Que han... Que han muerto Con su arma reglamentaria Aunque no haya sido él Pero... Este es toda la explicación Esa es la policía No puedo quitar los vídeos Están muertos Les dispararon con tu arma ¿Ves? El FBI sí que trabaja Para el FBI Trabaja para el FBI FBI, opente todo Open your ass No voy a abrir Mira quién está ahí Pero esto creo que es una visión Que está teniendo él Nunca estuve seguro Si realmente el asesino Vive ahí enfrente Qué casualidad Está como volviéndose un poco demente El chaval Pero es que es normal A ver Qué está pasando Han muerto dos agentes Con su arma En fin Muchas cosas Nada en concreto Pero todo a la vez Ah, se ha quedado el... El compañero ahí arriba Hablando con los agentes Ah, ahora lo noto Como ha fluido ahora el control, eh Usa pala Rompes esto Y para adentro De hecho, mira dónde está la pala Aquí mismo No parece el jueguito, chicos Opiniones, opiniones Sí Hola, buenas tardes Pasen y vean Los ciegos no pagan Por ejemplo La fábrica de muñecas Yo me cagaba Sí, ese nivel da mal rollo La verdad Da mal rollito La fábrica de muñecas Del 2 Pero no No adelantes acontecimientos Dante Si lo jugamos En algún momento No adelantes acontecimientos Cabrón No pierde la gracia, hombre Seguimos, seguimos Nada por ahí Joder El pasillito ahí oculto Parecía que iba a haber algo, eh Pero no A ver Esta no se va a abrir Lo sabemos todos Una visión Vale Ah, mira Aquí Puedes hacer Una foto Lo hacemos Ahí Son fotos De mí mismo En mi apartamento Tienes suerte Tomás Sigo aquí Menos mal que la rosa Oh, pues se ve que sí Que estaba el asesino En el piso de enfrente Te ve que sí Otra foto Quieres que haga Entre el origen Del componente Que tenía que investigar Yo exactamente Ah, que hay restos Aquí en la papelera ¿Y por qué? ¿Por qué me lo marca esto? ¿Por qué? Marca restos En la papelera Pero no me deja hacer nada ¿Qué pasa? Que podría haber algo por aquí O... ¿Qué? La linterna Espera un momento Espera la linterna Y saca esto Realmente ilumina Como le sale de los huevos Aquí, aquí Aquí están los restos Y... ¡Clash! Saca una muestra Ok, analizando la composición química Hmm... El líquido revelado fotográfico 51 color photo developer fluid Común entre los shutterbugs Que han desarrollado sus propias color Es más segura para desarrollar su propio No hay registro en las fotos Así que espera Estas fotos fueron procesadas aquí En algún lugar dentro de la estación Que no pinta Encuentra el cuarto donde se revelaron las fotos Encuentra la palanca ¡Hostia! Deja al enemigo aturdido con el táser ¡Ah! Mira aquí la... ¡Ah! 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 La pala tiene el mismo daño El mismo bloqueo Menos velocidad y más alcance Me llevo la palanca Quiero la palanca Abre Ah, buenas tardes ¡Uy! Ah, que se guarda el punto de control Digo ¡Ja, ja! No, ¿qué ha pasado? Eh... No tenemos nada ¡Uy! ¿Y tú? ¿De dónde coño? ¡Mis! 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 ¡Muere! ¡Ay! ¡Pero dale! ¡Mis! 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 ¡Fuck! ¡Ah! ¡Ou! A ver Te voy a dar Un cabezazo A ver ¡Hala! Lo ha clavado en el suelo Chaval Lo ha clavado en el suelo ¡Anda! ¡Ah! Pistolita ¿Eh? Unos cuantos tiros ¿Cuántos tiene? A ver Tres disparos La voy a gastar lo antes posible Y así me llevo la palanca de vuelta No voy ni a aprovecharla O sea Quiero decir Puedes llevarla así Y vas ¿Sabes? Mientras hagas eso No gastas balas Pero Para tres balas Las gasto Y me llevo un arma Cuerpo a cuerpo decente ¿Sabes? El primero que se me cruce Verás Le voy a poner Las pilas Le voy a poner Mira un pájaro muerto Hay otros seis Eh ¿Sabes la putada? Tengo que avanzar Y me da cosa Que una vez avance Ya no pueda volver Me gustaría pillar la palanca Pero bueno Si no puede ser No puede ser Ya lo veremos Recoge kit de curación Ah coño No lo veía Reconducto No Un toni de Poyas 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 Que bien hablo Este año Vamos 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 Está cansado Venga Ay Dios Lejos me estoy yendo yo Eh Como para volver Luego a por la palanca Espérate Esta puerta se abre Si Si Abre Si Ah pero creo que llevan al mismo sitio La limpieza Y si me meto por aquí ¿Ves? Tengo al mismo sitio Nada y no hay nada Vale Es por arriba Creo Por arriba Creo Ah los instintos Tiene como unos instintos Ok Van Horns Malcom X ¿Abre? Es por las escaleras Por aquí tenemos ¿No? Un poco En el caso ¿Qué hace? What? Pero que La versión de consola Que yo jugué No estaba tan No estaba tan Jodidamente Bugueada ¿Sabes? Mírale No estaba tan Bugueada La versión de consola Que jugué yo La de 360 ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y Pao? ¿Has ido? Maté Hombre No te quiero pegar Un tiro ¿Pavo? He visto cruzar ¿La habéis visto? ¿No? Coño Toma Te has quedado con hambre Vea por la palanca Que platinaste Sí, sí El de 360 Lo tengo platinado Todos los logros Todo conseguido Perdón Me ha ido Me ha ido la osha Ay, qué lástima Mira, esto creo que había Alguno que se abría Y tenía cosas dentro Royo Pájaros muertos Y esas movidas Exit Ah, necesito encontrar El martillaco Es verdad Joder ¿Qué? Nada, ¿no? Nada, tío Bajo Ahí hemos Necesito el martillaco ¿Se abre? Ah, mira Dónde está el martillo Ahí se ve Pero hay que dar Todo el rodeo No pasa nada Si pasa Saluda Noticias De botiquines Por si acaso Ah, madre Que tele más dura Chaval Antes las hacían De otra movida Anda Madre mía ¿Qué está ocurriendo? Pistolas Hasta en la sopa Tío Pero ¿Quién guarda Las pistolas aquí? Virgen Hola ¿Gustaría gastar esta pistola? ¿Cuántas balas tengo? Dos balas Bueno Un par de tiritos Aquí va a tener algo El cajón Hola Amigo Adiós ¿Cuántos cartuchos? Tres cartuchos Me puede llegar a servir Depende de quien se cruce En mi camino A pegarle un par de tiritos Como este, por ejemplo ¡Ay, que va armado! ¿Dónde vas? Abre ¿Dos balas tiene esta pistola Que ha tirado? Una bala La escopeta Que por lo menos Con un cartucho Puedo hacer pupa ¿Sabes? ¿Qué están dando Las paranoias? No te paranoyes Tomas No lo hagas Mira el martillo Espérate A ver si le pego Un tiro a este Antes de coger el martillo Y ¿Qué está el pavo Que había aquí? Tío ¿Qué hay aquí? Fragmento de metal Con el martillo ¿Qué sale, gente? Sé que no, ¿no? ¿Qué quiero gastar Este cartucho Antes de llevarme El martillo, tío? Voy a avanzar A ver Es un tío Ahí cruzarse ¿Qué cojones? ¡Hala! Dame esto Lo he destrozado Chaval Lo he destruido Al chaval Y le pasa a él A mí no ¿Qué tiene más potencia? ¿El martillo o la palanca? La palanca Tiene más velocidad Y más bloqueo Pero tiene menos daño El alcance es el mismo ¿Alguien por la zona? Antes de que me vaya ¿Vamos así? Que tú me dirás Teniendo una palanca ¿Por qué necesitas Un martillo Para destrozar un candado? Pero bueno Ah, mira Esto también lo puedes coger Un brazo de un maniquí Pero prefiero llevarme El martillato De pupa Lo de mira, ¿sabes? Bajo No quiero Que no lo quiero Hostia Que no Llevo la arma gorda ¿Eh? Ay Hola Usar palanca Me cago en sus putos muertos No puedo soltar el arma Bueno, lo que sí puedo hacer es Cambio por esto Vuelvo Cojo la palanca ¿Sabes, no? Para la vaina Hacerla Por si acaso Madre mía Qué lento vas Tomas De verdad, ¿eh? Lo tomas O lo dejas A ver A ver qué había dentro La caja fuerte No sé si habrá un arma O igual un coleccionable, ¿eh? Creo que va a haber Un arma de fuego Sí No sé por qué me suena Y me da a mí en la nariz, ¿eh? Abajo Tomas ¿Ves cómo hay un arma de fuego? Una escopeta Con Tres cartuchos Bueno, no está mal Es como un instinto Lo que tiene Que sigue, que te calles Que eres muy pesado Nada por ahí ¿Qué tal? Hola Mira dónde había una palanca No me jodas Por la vuelta que me he dado Mira aquel Pasa por abajo Pica el oído Pica la herramienta Para hallar pistas Ah, esto es para hallar Un pájaro muerto Hola Dios Dale, ¿dónde está? Ala Mío Puta Puto coño Quieto Madre mía Ese tío que ha desayunado Chaval Aquí me suena que había algo Tío Y se retiraba Y había algo dentro Esto es el metro, ¿no? Supongo Vale Y ahora la cuestión Creo que es que es por aquí Pero ¡Ay, ay, ay, ay! No ¡No! ¡Joder! 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 A los andenes Pero esto estaba abierto Ah, esto no se abre Por allí Por esto para allí Hay un pájaro ahí en el alféizar Creo que lo estoy viendo Creo Un poco Esto Un poco Tenemos botiquillos Baños A curar Ese que me ha pillado por la espalda ¡Anda! Al alito ¡No! ¡No! ¡Coño! Muérete ¡Qué duro, tío! ¡Es duro! O por ahí A ver ¿Qué? Y espérate Que mira Donde hay un tío Voy a estar investigando Con este aquí ¿Qué hace? ¡Oh! ¿Cómo te has caído? A ver Te voy a dar un golpeo Hostia Por ahí puedo avanzar De hecho Creo que es por ahí Sacas la herramienta Y vas mirando Y dices Coño Aquí hay el líquido este Tal Viendo por aquí Por aquí Por aquí ¡Oh! Se mete por ahí Venga Tenemos el rodeo ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién está haciendo? Cerró la puerta ¡Anda! ¡Mírale! ¡Qué majo, eh! ¡Oh! ¡Mierda, tío! ¡El martillo! Lo tenía que haber caído ¡Madre mía! Este ¿Pero dónde va? ¡Hala! ¡Qué hostia! ¡Le ha pegado! ¡Ah! ¡The fucking La pequeña es lo mismo Esto es prácticamente lo mismo Bueno, no Exactamente lo mismo No es ¡Mira lo que hay aquí! Un martillo Eh... Fuera de servicio Vale, espérate Voy a hacer lo del martillo Primero Porque no sé por dónde era Si por aquí Por donde el martillo O... ¿Dónde han venido estos? Ah, no Aquí hay cosas ¡Hostia! Una escopeta ¿Con cuántos cartuchos? Bueno, tres cartuchitos Mira que bien hecho está La estantería Atravesando ahí Vale Ahí se han comido Unos buenos fideos, eh ¡Qué rico! Y no Ah Era para coger una escopeta Simplemente Pero oye Buena es, ¿sabes? Hola Aquí voy a necesitar un hacha ¿Qué es? Ah, que sigue por aquí La movida esta Voy a poder hacer Una foto, ¿no? Ahí está Una huella Hala Enviar a analizar O sea que no te ha servido La huella Para nada, ¿verdad? Debes restablecer La energía Vemos Pongo yo A veces el hacha Muy tranquilo Está esto ¿Lo que? ¿Solo para coger botellos? Es que sí Nada más ¡Eh! He dado algo, eh Estoy armado, eh Y estoy loco Mira el hacha Te vas Te vas Ah, que no le he matado Espérate Que ahora te mato Toma Estás flipado A que vuelvas ¿Vale? Y nada más Nada Y si me tiro Por ahí Tiro a donde tal A ver Bajar Bajar con la escalera Ah, baja de un salto Vale, bien Toma Bien Toma Bien Que me gusta Eficacia Rapidez Velocidad De todo No sé lo que había aquí abajo La verdad Perdón ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué? Voy a subir un segundo He escuchado Hay combate En el otro lado No voy a subir Por el otro lado Mal subo las escaleras Y me apedrean ¿Sabes? No quiero eso No protestes tanto No protestes tanto Todo a la corriente Y rompemos aquí No se rompen aquí las armas No se rompen Voy a ver lo que tiene esta puerta Estamos Mira, otra 360 De esta No está Pero debería estar Nada más ¿Verdad? Aquí Vale, angelito Ahora me paso Ahora le echo un ojo A ver Suben ¡Madre! Estaba ninja, ¿eh? Luego te dan un taser mejor Los tiras al suelo Y todo No se mueve ¡Ah, no! Decepción ¡Decepción! ¡Wuah! Mira el pájaro Están medio vivos, ¿eh? Están dos Y un fragmento, ¿no? Me faltaba también De estos de metal ¿Dónde estará? Pero no muy lejos, ¿eh? Me quiere sonar Que está por aquí ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Ah, joder! ¡Madre mía! ¡Cómo os ponéis, eh! ¡Oh! No tengo la palanca No la tengo ¿Dónde andará la palanca? ¿Dónde andará? ¡Hasta más tonta, tío! ¡Metiendo la virgen! ¡Y! ¡Y esto! ¡Y pollas! ¡Y! ¡Toma! ¡Cripao! ¡Dónde viene otro! ¡Pero dale! ¡Mira la palanca! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Venga! ¡Una escopeta, eh! ¡Ojo, Nemesis! ¿Qué pasó, señor? Cuatro balas Bueno, todavía las podemos aprovechar ¿Qué tal, Nemesis? ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde está? ¿Eh? ¡Cómo hay! ¡Sin mirilla, chaval! ¡Es que flipo, eh! ¡Es que flipo! ¿La escopeta? ¿Cuántos cartuchos? ¡Tres cartuchazos! ¿Voy a gastar estas dos balas? ¿En el primero que me cruce? ¿Cómo? ¿Qué llamo la escopeta? Mira, es un templo ¡Una de dos! ¿Ahora me llevo la escopeta? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Qué tal, Nemesio? ¿Qué tal todo? Estamos aquí viciando al Condemnet El primero ¡Ay, ay! ¿What? El día no me interesa No hay nada Usa el martillo ¿Para qué? ¿Para coger botiquines? ¡Ande! ¿Quién hay por aquí? Eh, eh Entramos por el baño de mujeres ¿Y quién hay? Nadie, nadie y nadie ¡Uy! ¡Uy, qué raro me resulta eso! ¿Qué hombre está poco? ¡Anda, mira, un pájaro! Falta uno ¡Oh! Mira lo que tenía por ahí perdido ¡Muchas gracias, Nemesio! Por la suscripción, señor ¡Muchas gracias, Nemesio! Investigar Eso es porque hay restos en el suelo ¿Ves? Ando para allá, para allá, para allá Espérate Voy a hacer un ojo por aquí Y ese... He hecho un ojo por... Por los coleccionables Por si acaso, ¿sabes? Así que sí Sí, lo sé Mira ese Flipado ¡Ay, ay! Dios, qué susto me ha dado No me acordaba de eso Ah Ah, esto ya sé lo que es Ya sé lo que es Agarra a la gente Se va a ir al baño, ¿no? Hombre, es lo suyo Pero eso sería mucho pedir Mira lo que hay aquí, ¿eh? Huellas de arrastre Esto ¡Hala! Sí, sí, sí Sé lo que hay que hacer Mover la estantería Sí, sí, sí Sí, y ya está Las pruebas en los cuartos ¡Ah! ¡Eh! ¡Dios! ¿Tantas balas? Ah, hay dos balitas Bueno, las aprovechamos Y luego me llevo la escopeta ¿Alguien por aquí Que quiera probar mi revólver? Mira, tremenda huella, ¿eh? Mira, mi apartamento ¡Claro! ¿Dónde? Dale Que sí, que te calles ¿Esto no es para escanearlo? ¿No es una prueba? No Puerta Tal Por aquí Eh Hmm Hay nadie Para poder gastar la mano, ¿eh? Oh Procesa, procesa Interestable Initial scan Indicates 18 newspaper Clippings 11 from our own evening edition 7 from nearby community papers All with the same theme Serial killers Most of them different But all of them are cases you've worked on Some have markings in a black felt tip Adi, ati, lolo, que charla No me puedo mover, que es lo peor ¿Queras ahí estancao? ¡Ah! ¡Ah! No recordaba eso Las fotos de Lizan y de Tal ¡Hala! ¡Ahhh! 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 ¿Cómo te mataste? ¿Cómo te mataste? ¡Ahhh! ¡Sí! 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 ¡Hala! ¡Venga! ¡Joder, qué rico! ¡Mírale! ¿Encuentra al sospechoso? No, al sospechoso no El asesino, ¿qué coño al sospechoso? ¿Dónde está mi escopeta? Necesito Vamos por aquí ¿Dónde estás, colega? ¿Dónde andás? Sí, ¿cómo andás? Poca gente, ¿eh? Poca gente, me parece a mí Para lo que es Es raro que no haya nada aquí, tío Claro, eso Mira, el pájaro que falta ¿Ves cómo lo veía desde abajo? Mírale, el hijo puta ese ¿Cómo huye el cabrón? Lo que voy a encontrar es el metal que me falta Yo creo, ¿eh? Porque me parece que se acaba ya el nivel Creo que sí ¿Dónde vas? A ver, explícame dónde vas, hombre Creo tan decidido ¿Oí? ¡Hala! Venga pájaros muertos ahí Venga ahí Claro, claro Madre mía, las paranoias ¿Qué se meterá este tío, eh? ¿Qué se meterá el jambo? No sé dónde está el trozo de metal Porque en cuanto pase por allí enfrente Se acabó el nivel ¿Qué hace ese ruido? Ahí dentro se acaba el nivel Ahí dentro se acaba ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿O busco el fragmento de metal que me falta? Es que no sé dónde puede estar, tío Me da toda la pereza Darme toda la vuelta Me da todo el perezón Me suena que estaba en uno de esos Claro Nada, voy a pasar No me voy a complicar Me voy a ir directamente Ya está Paso, paso Y tiempo para recogerlos ya tendré De momento no me complico De momento ¡Hala! Hacemos de nivel Ahí estaría ¿Ves? Me falta un fragmento Pero vale Me da igual Vale Arma favorita La escopeta Bueno Podría llegar a ser Podría llegar a ser Sí, sí No lo veo demasiado descabellado Oh Mi escopeta Me la quitan Los cabrones Me la quitan Los desgraciados ¿Eh? Ah El nivel del metro ¡Wow! Qué rico ¡Horlico! Nada Nada Bajar Bajemos Why not ¿Y? ¿Tú te crees que son maneras de bajar? ¿Qué están? Voy a haber bajado por esas Yo creo que hubiese ido más rápido Vale Aquí está Tira esta Mira ¿Ves como algunos de estos se quitan? No, no tiene nada A ver Por aquí van a salir un montón de gente Ahí está Síguele Ahora voy Ahora voy No me metas prisa Que por mucho que corra No le voy a enganchar Así que No me metas prisa Míralo que hay aquí ¡Hala! ¡Hasta! ¡Hostias! Ahí va ¡Ah! ¡Qué botiquine! ¡Oh oh! Llevo una pistola ¡Oh! ¡Qué tiro! Me ha pegado Chaval Me ha destruido Toda la madre ¡Ahí! Ahí, ahí Como un puñetazo ¡Muere! ¡Joder! 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 ¿No? ¿Ha pasado? Pájaro ¿Queda un disparo? Ah, pero necesito La hacha Para romper la puerta ¡Joder! ¿Y esta cuántas tiene? Dos balas Voy a Voy a pillar el hacha No me he quedado más cojones ¿Esto qué es? ¿El metro de Nueva York En un día normal y corriente? Sí Porque se ve Sí Es verdad No hay nada Yo creo Por aquí No hay nasty Del plastic Hay que romper Toma por culo Recoge revolver Bueno Espérate No tienen muchas balas Pero es que las quiero aprovechar Voy a llevar primero el revólver Y una vez gaste la bala Vuelvo y cojo la pistola A ver si la puedo gastar por aquí Claro Ya pequeña No había un botiquillo Bueno Si acaso Anda Otro pájaro Joder Qué rapidez ¿No? Esta vez A la hora de encontrarlos ¿Qué me va a dejar volver a por la pistola? ¿Qué no? ¿Los ha matado? ¿Este? Ah Eras un agente Dos agentes No Este no es agente Este es un hijo Este no es agente No Alguien a quien le pueda pegar un tirito Como por ejemplo a ti A tomar por culo Volver a por la pistola A ver si me deja No me va a dejar No No me deja Nada ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve así, tío? Se ve chungo Oye, pero si es un agente del FBI Que me está pegando Ah, no Yo creo que es una chaqueta que se parece Toma un puñetazo Ay, qué calambre Un calambre, eh Tío, testigos Se ha quedado un calambrazo Ah, mira estos bichos Es un bicho raro que sale luego Para pelear con él Es durillo, eh Rápido De prisa, ¿o qué? ¡Hala! ¿Pero qué hace? Está desmayado Escopeta ¡Ay! Y recarga al tope ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yes! Tampoco ¡Madre, qué mal se ve! ¿Pero por qué se ve así? La luz Ah, es la luz Que está fallando Qué movidas hace, eh Mira dónde hay una pistola Madre, si hace daño en los ojos Joder Es por si acaso Mira otro hacha Hay que acordarse Que está ahí Por si acaso Hace falta para algo Posiblemente hay alguna puerta Por aquí Para ese hacha Posiblemente Mira otra Buah, hay un montón Mira este, mira este ¡Ah! ¡Ah! Me queda un cartucho Aquí tiene que haber Un metal de estos Un fragmento Y Tiene que haber Mira los ojos ¡Ajá! ¡Qué! Amigo ¡Ah! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Pero madre mía! Mira pa' la hacha ¡Ah! ¡Han flipado! ¿Cuántos cartuchos? Cuatro cartuchos Bien, bien Me la llevo entonces Aunque Tengo que romper esa puerta primero Epilépticos No mirar que se lía Sí, ya te digo No sé Falla mucho en aquella sala, tío Me voy a llevar la escopeta Esta está vacía Que sí Este tío Lo ha tirado al suelo ¿Ves? Es porque no tiene cartucho Así No había nada más, ¿no? Mira, muy bien Pero yo creo que no había nada más Ya abre Ya sabe Cinco balas Prefiero la escopeta Demesia Ah, vale Ya sé a lo que te refieres Sectorcito Hay que pasar Por la puerta ¿Qué? Coge cajón de escritorio Ah, para pegar Para pegar cajonazos Mira, otro pájaro Necesito la palanquiña Espete tú a saber Ah, coño Vamos a abrir Eh Pero Joder, cuántas escopetas Esta tiene cuatro Y la otra tiene otros cuatro Ah, coño Que la están rompiendo Hola Que muérete Que duro Que huye Retirada 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 Esta escopeta Hola Pasado por valiente Por valiente No hay nadie más Ay, ay He dejado algo Por aquí O sé Creo que no Por donde entré No, no hay nada más Hay que avanzar Por aquí Hemos dicho Que no había nada No Me hacía ver en el banco este Algo Pero no Y me estoy quedando ciego Madre mía La epilésia Madre mía La epilésia Los cartuchos Ah, vale Los cuatro Un pájaro No hay nada No puedo pasar Ah, puedo saltar la cadena Ya decía yo Pero es que aquí no hay nada más Hay que saltar por ahí Sí o sí ¿Qué es el gato este? Eso Ahí va Te he mandado Te he ido a la verga Lupe, eh Te he ido a la verga Lupe Hombre, claro que sigo vivo ¿Dónde vas? ¿Eh? Jugeada Bien Eh Pues Recordaba que en este juego Salían enemigos mujeres, eh Igual es una cosa exclusiva del PC o algo No me acordaba, eh Eh Mira lo que hay aquí Los mentitos Uy, por aquí creo que se avanza, eh ¿O no? Sí, creo que sí Espérate Voy a hacer un ojo No va a haber nada, eh Aquí Cartuchos Cartuchos Uno Cartuchito Rico Bueno, no pasa nada No pasa nasty Lo del enemigo Femenino ¿Cuál es mi? Es mi cabeza, eh Que no lo recuerdo Pero juraría que La versión de 360 No había Juraría, eh No hagáis mucho caso Tampoco Me faltaría un jalalito Y un fragmento de esos de metal Se abre No El flechoso está en el tren Sube a bordo antes de que se escape No, no Espere, que se espere Espere un momento Las prisas, tío Todo el día con las prisas Estoy mirando a ver si hay cosas Por aquí Joder No va a haber nada, eh No parece Pues subiremos Subiremos a bordos ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ando aquí Ah, bajar de un salto El otro lado también Anda, mira Ya está Ya tengo todos los metales Me falta un pájaro ¿Puedo volver a subir? Vimos Ah Ah, es verdad Que me tengo que quedar aquí Hasta que llegue al destino Y ahora vendrán cabrones Y nos tendría que hacer flash Música es la misma, eh No se oye el tren ni nada ¿Ves? What? Corre ¿Qué ocurre? Me ocurriría que se me enganchaban enemigos Aquí al... Tenía uno por aquí dentro No sé Algo de eso Sí Qué bien va, eh Sin agarrarse ni nada Mira, ni se cae Ni hostias, eh Ahí va, ahí va Que vienen, que vienen Vienen, que vienen Pero no Joder, que duro Adiós Tío, es que me he quedado colgando Me he quedado colgando ahí, chaval Este flipado viene, eh Porque no sé por qué no se oyen los efectos de sonido del tren Mira, no hace ningún ruido Es un tren silencioso Y pum Es que a quién se le ocurre Es que a quién se le ocurre, tío A ver, ¿qué esperaba? ¿Qué esperabas? ¿Y Zan? Ay, me ha faltado un pájaro Bueno, no pasa nada Y si pasa Le saludamos Esas cosas Ala, otro nivel Allá no puedo ir Porque me voy a electrocutar A ver, esto me va a llevar a un pájaro muerto Aquí, mira De la sombra De lo que coño sea Una tubería No De momento No sé si lo subiré a YouTube Ante pronto Ni tarde No sé nada Lo subo Igual lo subo completo Ya veré Para algo Para hacerlo Ya que bicho más raro Que salen cosas raras No puedo pasar Vale, a tope Bien ¿Qué sirve? ¿Qué sirve la escopeta? ¿V? Va por aquí Avancemos pues Ay No se abre ni nada ¿No? ¿Quién sigue? ¿Quién quiere que le parta a la madre? Ardursal Ah Ah Madre, lo reviento, eh ¿Qué coño va? Hay que encontrar la pala Ah Un cartucho Bueno Tarde o temprano Se puede acabar A ver ¡Hala! Se acabó Se acabó Se acabó Porque yo me lo propuse En mi piel ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Están blandos Estos No, no son muy duros No había ojos Esta vez Me ha asomado bien Tiene ruidos raros Parece que me cae un bicho A la espalda Pero no Están 250 ¿Qué es lobo ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué? 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 ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué dio nous? ¿Qué? ¿Qué doy nous world? venido está abierto pero no hay nada dios más ruina ay dios mío me va a salir alguien en el camino a que sí a que si va a salir alguien no cojas eso no lo cojas amigo que te puedes hacer daño hombre poco me parece poco me parece wilson voy a poner en la cama me duermas ahí a gustito es que se me duermen las piernas tío pues a ver ahí puedo bajar pero de momento no por aquí hay que se cae que se cae tampoco ha sido para tanto la hostia muy exagerado el jambo que hay aquí aparte del hijoputa este que hay en alguna de las vigas hay un trozo de metal o algo así que no sé que hay aquí no hay nada coño hay ah tío dice un trozo de metal escondido dice bueno tiene sentido o un pájaro aaa que puede saltar ahí abajo aaa espérate 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 voy a bajar por aquí primero he estado por aquí pero recordemos ah que esto es para volver no cabrones esto es para volver sin más creo que aquí no va a haber nada más simplemente pues vuelves tengo que ir donde estaba el otro tío ah bueno venga pues vamos para allá luego habrá que volver que remedio vamos izan dale calor tiene el mismo nombre que uno de resident evil izan winters voy a saltar aquí coño y no saltas ahí ala bien espérate que se queda atascado en la pared plega que anzo barraca de hormigón más daño que la pala hace más daño ah coño para volver pero para volver ¿puedo ir por aquí? ¿dónde? ¿para allá? ¿para allá? creo que para acá tío eh está ahí el tren creo que está allí parado el tren ah no mírale está aquí está aquí parado hasta que ya se habrá bajado el ¿qué cojones ha pasado ahí? todo un venazo pero bueno no pasa nada tengo que entrar al tren investiga el vagón de metro en busca de pistas cuando me lo investigue supongo que será por ahí ay no por ahí no dile nada tampoco y quito el martillaco ¿verdad? ah no no se puede abrir bueno pues nada entremos al tren ¿qué remedio? adentro hay que buscar pistas estamos conectados Thomas transferir datos cuando listo mal recuerdo pista estaba por aquí un sitio en lo alto suena ah no en el extintor en el extintor que hijo oh si 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 o no el o no dame un seco no puedo conseguir una lectura sobre el prince demasiado tomate una santa pero él está miedo y se duele como un hueso joder bueno mal vaya herramientas de mierda ¿no? ahí si 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 que tengo algo que hacer si por ejemplo cargarme de la panda de cabrones que van a salir ahora eso es lo que tengo que hacer aquí es de curación bueno donde hay un botiquín mírale mírale todo el martillo el hijo puta ¿qué? ¿qué te pasa? pilla tu martillo a ver ahora ahora toma 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 dale ahí dale végales a todos pátalos acaba con ellos toma bata lo que hace no ataca es gilipollas ¿dónde va? tiene que atacar creo mientras no mueran no puedo salir de aquí quedo mirándome el subnormal profundo este bugueada bugueada ah no está abierto esto menos mal vale ahora puedo salir por aquí salgamos a ver pin quiere guerra no 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 ah lo ha matado al final mírale donde está que lo ha matado si vale ahí vean eh ah cerrar puerta va a hacerle una foto esto es el plano de metro recibe es un escenario de tren pero hay algunas sombras que se va a ir a través de la grafica de la grafica este es su espalda debe de ser he encontrado su overalls next to his locker si? esta ahi que se va a ir a ir a hacer un escaler o no que sea sigue mirando a la cara que tendrá que más que caer de la roca que verá voy a volver a ti a la hora que quede esta imagen de la grafica arranca el ventilador y encaramate muy bien divertido ¿Quién eres tú? Toma Cápate ¿Quién? ¿Quién? Ahí por ahí Parto toda la madre Pajarito Llevo dos, nada más Llevo un buen rato de nivel Y solo llevo dos, tío Tiene que haber un hacha por aquí Bajando por aquí La ha llevado ese hijoputa Se la ha llevado el cabrón Bueno, ahora le reviento Ah, no, la ha dejado aquí el mongolo Es que es tonto el chaval Espérate La válvula va a estar en la puerta Así Vamos, 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 vamos Y... Thomas speaking Document is a standard city issue train schedule Pressure has been applied from a stylus Highlighting two scheduled routes Both originating from central metro station Route 16 to Burnside Departing 510, 730, 930 AM Route 66B leads to Briar That's a tiny farm town An hour to the northwest Departes 930 AM And midnight This is his hub So he goes to both locations regularly I've also determined DNA from the sweat sample in the train Matches DNA from the cigarette bot 99.8% probability Lo sé The guy you're following Is the guy who killed the two policemen The matchmaker At least I think so Something's still not adding up Ala, sí No, no casquéis tanto, tío Cordia cascando Cordia Mira ese Ven Ah, que viene Vamos, vení Vale, este enemigo Si que me acordaba de él ¿El otro? Era rollo Las mujeres vándalos Podíamos decir Esas no me acordaba Estas que son así como mutantes Sí No voy a poder tirar Vas a tener suerte y todo He venido Nada por aquí Nada por aquí Ala Adiós Ah, ya Y nada Uy O también aquel lado Espérate Tiene que tirarme al agujero Si eso Más que seguro Pero Quiero echar un ojo Vale Se mueve Ah, es lo malo Que esta solo tiene dos cartuchos Es poderosa Porque esta escopeta Pega unos tiros Que guau Pero Solo tiene dos Y nada más Hay que tirarse Voy a llevar la escopeta Voy a llevar la escopetarra Soncio Te digo Ala, vamos para abajo Ah, la válvula Para cerrar el gas Ahora ya Está cerrado No, no huya No huya Ven, ven Huya Ven Vamos a hablar Vamos a hablar, hombre Como personas adultas Ven No te vayas Vemos Dialoguemos Ven Flipao Que nombre Pero por qué te vas Que haces estas Hombre, no Ala Ala Eh, eh, eh ¿Quién? Y tú de dónde coño ¿Sales? Dos balas Tres balas Hasta es la bala Que le queda Bueno, el cartucho Que le queda La escopeta Igual me pillo Esa pistola Tres balitas Bueno Alguarán Hay alguien por aquí Nadie, eh Un momento Está disparándome Tan a gusto El tío ¿Sabes? La pista Del sospechoso Se ha perdido Y La información Relacionada Con lo que tú Digo Y Está más Azurda ¿No? Abajo Ah Eh ¿La qué? Ah, por aquí Espera, espera Que hostia Pero no he gastado El tiro que le quedaba Que río Que lo debería haber hecho Pero bueno Que lo debería haber gastado Sí ¡Clarito! Un enemigo Que le pueda pegar Un viaje No parece, eh Están acojonados Todos de mí Tienen miedo Déjenme Oh, fuck Me rodean Que me rodean Me rodean Hola ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Hala, curao! ¡Qué fácil! No hay nada En esta sala Tampoco A ver Avancemos, pues Aquí Tiene pinta De doler, eh Te meten con la tubería Esta en la cabeza Y duele Tiene toda la pinta De doler Cuando Mírale, mírale Mírale, mírale Creo que no lo he visto, eh Creo que no lo he visto No, no huyas No huyas, no huyas Ven, ven Ya que hemos empezado Madre mía Qué duro Ahí, mira Ahora te hago así Ay, la cabeza Lo que le ha hecho El martillo Anda Voy a dar a tu compañero Un Calabrado Pipi Esto es lo de antes Creo que no va a haber Nada aquí, eh En plan Parte de abajo Digo, habrá que subir O algo Me parece haber Unas escaleras O algo raro Mira, ¿lo ves? Puerta No sé si se va a abrir A ver Las escaleras Pues sube Ahí va Ah, para entrar dentro Un pájaro Una pala aquí Pero Tiene todo más Menos el daño Nada, me llevo el martillo El martillo Que me da más confianza Tal Añadnos ¡Aaah! ¡Goluta! ¡Susto! No me acordaba De eso, ¿no? Se ha notado ¿Verdad? Mira Al alito Un pájaro Los pájaros Están muriendo Van muriendo No sé Por Por unas sondas O no me acuerdo Qué movida Mira aquel ¡Uy! Les pillas con el taser Cuando van enganchados Al techo O similar Los matas, eh Un taserazo Los matas Madre mía Madre mía Qué lento Baja las escaleras Tío Y eso ¿Y eso qué es bajar? Por favor Tenemos Conquitas por ahí Conquitas por aquí A ver Todo va a ir al mismo sitio Míralo Joder Estúpido No tiene más Una pala Ahora estoy dando cuenta Que me la tendría Que haber traído La tendría Que haber traído Nada Ah, mira Si está aquí la pala La abrimos ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿O es por donde la pala? Una manivela De estas Una válvula No puedo hacer nada Con ella Voy a abrirlo De la pala A ver A ver Qué ocurre Creo que ahora Cuando abra esto Va a salir vapor O algo de eso ¿Ves? Quema Y hay que ir A por las válvulas Aventa la presión Del vapor Rompiendo la tubería Mira cómo le tiembla El martillo Mira cómo le tiembla Ahí Hostia Hostia De puta Mira Lo he matado Sin que estuviera Enganchado En ningún lado Me ha dado Me ha dado Con la culata De la De la pala No me ha servido Me cago en Puta madre Toma Fue flipado Mírala 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 Ahí va Ahí que viene Cuñetazo Cuñetazo Si es que lo hace botar Tío No por el culo No saldrá alguno más Que me quiere tender Una emboscada No Madre mía Botiquinardos Curarte Ala Chao Luxury Otra vez En las vías Ahora vendrá el tren No mal recuerdo Que raro No se porque recordaba Que venía el tren Por aquí Mira mi cabeza Cuando me malas pasadas Supongo yo que sí Vamos Madre mía La estamina Tío No dura nada Pero nada De nada Ahí lo fue La escopeta No A ver Cuatro cartuchos Sí señor Tú sí que entiendes Muchas gracias Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah Ah Con piezas tenemos Que voy a darte un regalo Que voy a darte un regalo Me quiero acercar más Me quiero acercar más Me ha matado el efecto rebote No me jodas No me jodas No me jodas Pero tío Ahí 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 No gasto Dos balas Al gilipollas Este ¿Qué tal Tiene esto? Siete balas Ya no tiene balas Muchas gracias Por el despeje Aquí está Coño Es el que tenía el arma Sí ¿Qué cartuchos tiene? A ver Dos La mía No Ah no Otros dos Hay que gastarlos Es que sale alguien Con quien los pueda gastar Investiga la zona En busca de pistas Otro pájaro A ver Tito Ahí Perfecto No puedes avanzar Mientras cascan Tío No puedes avanzar No puedes avanzar Vale 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 No, 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 no. Ah, pero necesito... ¿Qué era? ¿Una palanca? Tengo que activar la electricidad o algo así, creo que era. Tampoco sé si era este vagón exactamente. Por aquí me quiere sonar... Mira, ya lo estoy viendo. Me quiere sonar que había esto. Cuando vuelva para acá, porque ahora hay que volver a las malas, cojo esa escopeta con dos cartuchos. Si es que gasto esta, que tampoco lo sé. No, no la voy a gastar, ¿no? No la voy a gastar porque aquí no hay enemigos. Todo le sorprende mucho. La cabeza al maniquí. Dale. Vamos a ver... ¿Qué era lo que tenía ahí? Vale. Ahí. No hay nada aquí detrás, tío. Ay, me tengo que llevar la palanca. Me tengo que llevar por huevos. Abrir una de estas. Ah, no. ¡Ay, qué susto! Flipado. ¡Ah! Espera, espera. ¡Espera! ¿Qué es lo que tengo aquí? A darte un tirito. Ah, que está vivo. ¡Ah! ¡Vete un puñete! Toma el porco. Tome la palanca. Voy a curarla. Sí. ¿La palanca no es para abrir esto? ¿Por qué juraría yo que era para abrir esto, tío? Igual es para otro... Ah, mira dónde está el vagón 8. Es para ese de ahí. Vale, 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 vale. Ya decía yo. Ya decía yo. Digo, hay algo que no me cuadra mucho, eh. Vamos. No hay nadie más. Eso también es raro, eh. Que no haya ningún enemigo más. La voy a abrir y voy a coger la escopeta. De dos cartuchos. La lástima es que no la pueda soltar aquí, la palanca. Una putada, pero qué no. ¿Qué hace ahí, señor? O sea, como de tanto. Muestre las formas, hombre. Es que mostrar formas. Venga, te lo voy a permitir. Que se te ve muy cansado hoy. Se ve agotado, sí. Tenía dos, ¿no? Sí. Está segura. A ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Dónde lo tenemos? ¿Qué tenemos? Ah, mira. Qué justo, eh. Ha quedado bonito esto. Número 48. Ahora sí. Hay como una trampilla en la parte de arriba. Por eso hay una huella ahí. Tachán. Esto, o sea, los que son las partes como más blancas, creo que son restos de cuerpos de verdad. Los otros son maniquís. ¿Qué te tengo que transferir? ¿El que es rosa? Ah, mira. Ahí, Bartz. Ah, qué equipa ya, sí. Ah, sí, no, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Están cerrados, platform. Están cerrados, platform. Metro Station Daily Rons are now beginning for Tuesday. Route 6 to 12 Avenue. Route 9 to New recovery. Route 16 to Burnside. Arriving, platform 16. Do not hold train doors. Thomas, route 16 to Burnside. That train will take you directly to the department store. Qué cagada, eh. ¿Qué cagada, eh? ¿Qué cagada, eh? ¡Hola! Vale. Tío, está así quieto ya, tío. sigo teniendo dos cartuchos como puede ser con tiro, ¿no? hola baja con bola arriba alguien eso se abre ¿qué hay? aquí estuve, ¿verdad? no ah, no esto no se mueve anda mira lo que había ahí fragmentito fragmentito ¿eh? ¿cuántos cartuchos hemos dicho? ah, va a tope bien, bien dale, dale explícaselo explícaselo bien madre mía qué bonito hay con las alas, tío hola, señor tío, que te da un cartuchazo en toda la boca ¿qué me estás contando? ¿cuántas balas tiene tu pistola? a ver hola, ¿cuántas balas? cambia toma a ver el revólver oh, va a tope, tío fíjalo ahí ¿cuántos cartuchos? tres si los gasto recojo el revólver vale, quedan dos estoy jodido de salud estoy jodido baja, baja voy a cambiar la escopeta por el revólver que por lo menos son seis balas lo que tiene sabes que veo que avanzo y hay algún enemigo por aquí cerca pues en ese caso pillo la esta la escopeta mi pregunta es ¿tengo que volver del todo? no lo sé si empiezan a salir enemigos sí significa que voy bien pero no sé yo yo voy a volver por si acaso no sé tío no sé si tenía que volver o no igual me he dejado algo es lo más probable voy a volver por ahí a ver creo que no pero la puerta ah pues sí era por aquí ala otro nivel menos anda mira y perfecto seis pájaros y los tres fragmentos bien 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 todo esto son logros capítulo cuatro pájaro de tal para no sé qué todo eso continuar paralitos que se mueren y aquí va este hombre a tener sus paranoias en el metro ahora me cuenta sus movidas hay el lucho este no son duros ya lo veréis pero Oh, Dios mío, ¿qué ha sido eso? Por favor, eh. Por sí. ¡Oh, el centro comercial, chaval! Look, Feral. This isn't Feral. It's Malcolm Van Horn. Has your boss been bothering you? Yes. To be expected, they're not going to let this drop. You must continue with your investigation. Do you understand? Yes. Do you understand? Yes. I mean, no. What do you want from me, Malcolm? What's going on? Going on. You're being investigated by the FBI for the murder of two police officers. If that's what's going on, you will be tested, Tom. You can be sure. I have to go. No, te quiere colgar, ¿no? Ya se lo han colgado. Bueno. Pues aquí estamos, en el supermarket. Necesito un arma. Como por ejemplo, esto mismo. Sirve. También le puedo quitar el brazo al maniquí, pero... Me gusta más el barrote este. Me hace más gracia. No sé si por aquí había algo en uno de los... De los expositores estos. Creo que en uno de los expositores estos había algo. Pájaro o un fragmento de estos metálicos o algo. Me suena un montón. Pero tampoco me voy a complicar la life, ¿sabes? Tampoco me voy a complicar la life. Mira este que guapo es. Abre. ¿Qué tal el Devil Weizing 2? Me está gustando. El juego está bien. Me mola más el primero. Pero el 2 está bien. No, no está mal el juego. Es medio mundo abierto, así. No sé. A mí sí me está molando, la verdad. Parece que me sigue un bicho. Oigo ruidos raros, tío. Mira este. No me voy a ir. Si lo sabéis que no me voy a ir. Oyen pasos detrás mía. Mira. Ya decía yo. Digo, estoy escuchando pasos. Espérate, hombre. Voy a por ti. Ven. Hombre, ven. Tranquilo, que no te voy a hacer nada. Solo te voy a matar un poquito, ¿vale? ¿Dónde se ha ido? No me fío, eh. ¿Dónde está el cabrón? Estaba aquí. No sé dónde se habrá metido, eh. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido la cabeza a estos? Para que no haya confusiones. ¡Hala! Ya sé que ninguno de esos. Pero el que estaba andando... No sé, tío. No se me hace bola. Lo dejé porque hay un boss que me estaba tocando los huevos. Pues yo de momento lo llevo bien el juego. No sé. A mí me está gustando. Claro. Estoy haciendo misiones secundarias y demás. Porque este es semi-mundo abierto. Tienes que ir consiguiendo mejoras y mejores armas y todo eso, claro. No puedes ir a lo loco porque si no... No sé dónde estará el que estaba andando. Yo, yo, desde luego... ¡Ah! ¡Y ahí! ¡Qué susto! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado! ¡Hala! Le da el puñetazo con el casco que lleva y todo, ¿eh? ¡Hijas! No te le comas de vista y tanto más. ¡Qué susto, chaval! ¡Inesperado, eh! ¿Ha escuchado el grito? Yo creo que no se tiene que haber ni escuchado el grito. ¡Ah, que tengo que entrar por aquí! No me esperaba darme la vuelta y tener un tío detrás, la verdad. No me lo esperaba. ¡Angelo! No sé si has visto el susto. Se lo ha perdido. Mira, los maniquís armados, tío. Pero, ¿qué va a ser lo próximo? Este tío no tenía nada, ni armas, ni nada. Te arruina, ¿no? Estaba con los cascos. Pues mira, el susto habrá sido más intenso. Espérate, 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 espérate. ¡Que te callas tú, puta! Espérate. ¡Que te apoyas! ¿Qué hacéis con los canjeos? Están escuchando. ¡Que te callas tú, puta! ¡Eres una puta! ¿Qué haces ahí, compañero? ¿Qué? ¿Qué de ahí mirándome el gilipollas? Bueno. Parece que... No parece que haya nada por aquí. Nada de nada, eh. Es una ruina, tío. ¡Qué pedazo de ruineros! Bueno. Nada, avancemos. Mira, un pájaro. ¡Hala! ¡Pierce pájaro! ¿Por aquí qué hay? No hay nada. ¡Eh! Me iba a decir, what are you doing? ¡Tira, tira! Sí, sí. Vete, porque te mete otro calambre. Tú verás. Tú verás. Este está vivo. Para que no estés tan vivo. Y este también. ¡Ven, ven! ¡Hijo de puta! ¡Ven, hombre, ven! ¿Qué va? ¿Con un gorro de Papá Noé? ¡Ah! Tienes gente como disfrazada de maniquí. ¡Mírale! ¡Hala! ¡Hijo de puta, no! ¡Ah! ¡Caradón! ¡Hijo de puta! Ven aquí, ven. ¡Hala! ¡Cogeré, yo qué sé! ¡Cogeré! No sé si es por aquí. ¡Mírale, mírale! ¡Mírale! ¡Ahí viene, ahí viene! Es una vuelta, es un rodeo. O sea, es una gilipotea. ¡Ah! ¡Se me ha cubierto! ¡Hala, qué falso! ¡Ah! A ver, el puñetazo. ¡Hala! ¡Madre mía! Más daño. Venga, va. Me lo voy a coger. Hágame Dios, ¿eh? Tío, no sé por qué me suena que por aquí había algo. Un pájaro. ¡Ah! No, ¿de dónde cojones salís, tío? ¡Oh! ¡Ah! Lo he reventado toda la madre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡Dos cartuchos, eh! ¡Ay, que si me la llevo! ¡Ya te digo que me la llevo! ¡Hola! ¡Buenas tardes! No hay nada. En una de estas creo que tiene que haber algo, ¿eh? No sé... Hay un revólver aquí, ¿con cuántas balas? ¡Tres! Me ha llevado a las copes. ¿Habéis oído? Voy a buscar exactamente, que no me acuerdo. Ah, esto. Huella. ¿Sí? ¡Todo! ¡Pum! ¡Todo! 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 ¡Ah, sí! ¡Cuadra con el asesino! Tomás, ¡The print you got from the tape recorder at the metro station isn't on this hand! I-I don't get it. What-what does that mean? I'm not sure. I'm just saying that the print from the tape recorder wasn't made by the same hand. ¡Interesante! ¡Ah, claro! Espérate, espérate. Ya, me voy a curar un poco. Vale, hay que buscar la mano del maniquí que tiene que estar por aquí. Para enganchar huellas. ¡Eh! ¡No! ¡Ah, no! Está aquí en la pared. ¡Cállate! Son restos de sangre. ¡Todo! ¡Sí! ¡Mírala, mírala! Bueno, espérate, Rosa. Que hay gente por aquí, ¿eh? Anda, esa ha ido, la hija puta. ¡Hola! Nadie. ¡Otra escopeta! ¡Cojones! No hay armas de fuego ahí unas cuantas, ¿eh? No sé si podré luego volver a subir, pero... Lo siento. Pero verás, o tú, o yo. A ver, uno. ¡Que me salga uno! ¡Que sea! ¡Hola! ¿Quién ha hablado? ¿Ha hablado alguien? Espera, espera. Ahora investigo. Tranquilidad. Déjame mirar a ver si sale algún cabrón que le pueda pegar un tirito. Ahora investigo. Tranquilidad, hombre. No sale nadie más. ¿Quiero volver a por la mano? ¡No, no! Gracias. ¡Hala! Vamos a volver un segundo. La Olimpia del Black Ops 2. No sé quién es Olimpia. No lo recuerdo, la verdad. ¡No! ¡No puedo volver! ¡No me jodas! No lo recuerdo, la verdad. Quita, quita. Quítate esto. Es para seguir el rastro. Y ahora mismo eso me da un poco igual. Tío. Si hoy yo vas a ver esto, hubiese gastado los dos disparos así. Es que no me jodas. Ahora no puedo volver. ¿Por qué? Porque les apetece a ellos. Eh... Eh... En fin. Voy a coger el barrote este mismo. Hacer esto. Ahí, fuera cabeza. Tengo que asegurarme. El arma, Reclun. Olimpia. Pues por el nombre tampoco, eh. Olimpia. ¡Ah! Ya sé qué arma es. La escopeta, ¿verdad? Claro. Una escopeta de dos cañones, como la que acabo de gastar. ¡Eh! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha hecho ese ruido? ¿Lo habéis escuchado, no? ¿No me estoy volviendo loco? O igual sí. O sea, el martillo. No lo tengo. Así que... ¡Puta! Tenemos bajada por ahí... Y un caminito que lleva a Belén. A ver. Ah, tiene más daño y más velocidad esto. ¡Puta! 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 Lo que tiene menos bloqueo. Pero... ¿Qué más da? No sé dónde está el martillo. Supongo que tendré que avanzar para encontrarlo. Porque no creo que esté por aquí. Lo dudo. Lo dudo muchísimo, la verdad. ¿Dónde ha llegado una cabeza? ¡Ah! He llegado hasta Roma, tío. Vamos, vamos. Yo es que me hablas de armas por su nombre y soy malísimo para eso. Malísimo, tío. Si acaso. Aunque se nota un montón el que se va a levantar y el que no, ¿sabes? Pero yo qué sé. Prefiero asegurar. ¡Oh! ¿Qué hay? Ah, el rastro llega hasta aquí. Hasta aquí. ¡Pum! Ah, mejor. Ah, el martillo, coño. Mírale dónde está. No lo veía. Ahí tira el cadáver. ¡Ah! Voy a coger el martillato. Y voy a volver. Porque creo que por aquí no va a haber nada. Creo, ¿eh? Voy a volver. Voy a romper la puerta. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Es que mongolo, ¿eh? A lo mejor se creía que me iba a colar. ¿Sabes? Mira, toma. Coge esto. ¡Hala! Toma. Por flipao. Venga, vuelve. Aquí tienes pelotas. ¿Hay alguno más por aquí escondido? No me fío ya de nadie. Estaba ahí apoyado el pavo que se cree que no me iba a dar cuenta. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre de los! ¡Hala! ¡Vamos para adentro! ¡Ja! ¡Ja! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Que loco! ¡Hay uno que me está disparando! ¡Aparta! ¡Hijo de puta! ¡Eh! Ven, ven, acércate. ¡Ah! ¡Ya no tienes arma! ¡Que no! ¡Que tonto eres! ¿Cuántos cartuchos? Uno. Bueno. Habrá que gastarlo. Espérate, a ver si lo gasto y me vuelvo a recoger el martillo. ¡Hostia! Espérate, 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 espérate. Espérate. ¡Ay! Que me he quedado sin estamina. Vamos, ven, ven ahora, ven. ¡Equipado! ¡Ah! ¡Hijo de puta, eh! ¡Tío! ¡Coño! Esta es la pistola que está vacía. Es la que llevaba este gilipollas en la mano. ¡Vale! ¡Coño! Dar tanta guerra ya, hostia. Encuentra el ascensor y sigue las marcas del suelo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta que va armado, tío! ¡Oh, oh! Rápido, rápido. Tengo que coger el botiquín que me he dejado arriba. ¡Corre, corre! ¡Corre, Izan! ¡Corre! ¡Corre! ¡Madre mía, qué lento, tío! Como me dé un tiro perdido, me mata. Ya no. ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Madre mía! Espérate, hombre, espérate. ¡Respétame que baje las escaleras por lo menos! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ya te has quedado sin cartuchos, eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué chulo eres, ¿no? ¡Toma! Tienes cartuchos aquí, ¿a que no? ¡Hala! ¡Devuélveme el martillo! ¡Vámonos! Tengo botiquines, urgentemente. No estoy usando el táser, eh. Hay veces que se me va la olla y no lo uso. Usa la herramienta tal. ¿Qué tengo que...? ¿Qué se supone que tengo que seguir? Ah, esta marca. ¿La marca? Sí. Es una ruta alternativa. Vale, sí. Ya por lo menos... Sabemos que es por ahí. Pero ¿por qué me he marcado otra vez lo de...? ¿Marcado otra vez...? ¿Aquí qué hay? El ascensor, ¿no? Claro, pero... Joder, tío. Mira que me he pasado este juego unas cuantas veces, pero... Me cosí ya, pues que bueno. Me flojean. No sé si es por aquí... O por dónde coño es. No lo sé. Es por aquí. Espérate. Nada. Y tampoco tiene pinta de que haya nada. Pinta de que haya nada, ¿no? Pues nada. O por aquí. ¿Dónde va París? Y esas cosas. Van a salir 200, ¿verdad? Sin armas de fuerza. ¡Eh! Por aquí tiene que haber un este de metal, ¿eh? ¿Dónde...? Mírale. ¡Hala! ¡Hola! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Que viene! ¡Ah, ¿dónde va! ¡Toma! ¡Toma la boca! ¡Totiqui! ¡Viene de puta madre! ¡Nada más! ¡Viene un pájaro! ¡Viene un pájaro muerto! ¡Oye, buena más! Vale, es por ahí, yo creo. Además que se estaba armado con una escopeta, el hijo de puta. Una que lo parió, tío. Tengo preparado el taser, ¿eh? Por si se pone muy tonto. Voy con taser preparado. Nada, nada. Aquí va a haber botiquinardos que me vienen muy bien, por si acaso. A ver... A ver... ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Hala! ¡Coño! ¿Veis cuántos cartuchos? ¿Tres cartuchos? Pues no, bien, coño. Está bien. Me voy a curar. Bien, tres cartuchitos. ¿Qué tal, hombre? Cabrón, que quiera probar mi escopeta. Cabrón o cabrona. Ya depende. Mira. Está apagrecido. ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. Bueno, está bien, ¿eh? Está bien. Algo más. Joder. ¿Me dejáis? Ah, que es por aquí. Vamos, no por aquí. Va, taponad más la entrada. Va. Venga, coño. Si ya que estáis... ¿Qué? Estaba diciendo de coger... Bajar de un salto. Pues baja. Yo que sé. Hay que hacerlo. Están arriba mirándome. Míralos. Yo creo que es cosa de su cabeza. Está... ¿Sabes, no? ¿Sabes cómo está el pobre Izan? Mira ese. Ven, ven. Sube, ven. Se asoma y se va. Ven, cotillo. Ven. Ven, que te voy a dar lo tuyo. Ven. Ven, hombre. Ven, no temas. A ver, que voy yo, eh. Vale, sí. Usa la herramienta para investigar el rastro. Que está donde. Ahí, mírale. Espérate. Yo voy a ir para el otro lado primero. Voy al contrario. Ah, esto se abre y todo. Anda. ¿Qué hay? Un botiquín nada más. No. Ala, 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 ala. Cuidado. Más. Tenemos otra puerta. A ver. Ah, aquí no me permite sacar... Espérate, espérate. Ahí tenemos una con un hacha. Esto es lo mismo. Espera, 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 espera. Voy a ir para allá un momento. Acaso. Esta es la herramienta. Uh. Rafa. Y si me para acá... No sé qué. ¡Hostia! Aquí se va a guardar. Es por aquí, de hecho. Espérate, espérate. Madre mía. Joder, tío. Más deprisa, más despacio. Yo iba a entrar... Eh... ¿Dónde exactamente? Aquí. A ver qué hay. Aquí no hay nada. Por ahí no hay nada. Por ahí puedes ir a la puerta rota. ¡Oh, no, 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 no! Pero, ¿cuál? ¿Nora? ¿Escondías aquí? Solo para... Estabas protegiendo los botiquines. ¿En serio? Vaya puta mierda. Para eso gasto yo dos cartuchos. Para cargarme a la tía esta que está aquí escondida. Decadencia. En fin. Vámonos. Si lo llego a saber, entro antes. Y no me doy dos vueltas. ¡Cállate la! Madre mía, qué rápido te cansas, Ethan. De verdad te lo digo, eh. De verdad te lo digo. A ver, ¿quién va a salir aquí? Que le dé lo que no supo retener. Por ahí va a venir alguien ahora. Es por donde las maderas. Creo que ahora llega uno. Rompe. Y rompe con todo. Pero creo que este cráneo... Sí. Foto. Ahora es cuando va a romper. La footprinta es un exact match to the print I found in the Metro Station car. Es quizá la matchmaker, pero todavía estoy preocupado con esa roca fingerprint de la tape recorder. Keep following the trail. Es quizá la respuesta. Maybe even a body. ¿Qué? Ahora tengo que usar la que huele la movida putrefastas Te puedes callar, Rosa, que es que están rompiendo ahí los maderos ¿Qué te ha pasado, compa? Quiero ¿Qué te ha pasado? ¿Y sube la señal o disminuye? Por aquí disminuye la señal Mira lo que hay aquí ¿Y voy para este lado? Por aquí aumenta la señal Sí, ¿eh? Espérate ¿Aquí detrás hay algo? Hay un pasillo Ya está, un pasillo No tiene nada más Tenemos... Por ahí he venido Y tengo por donde ha salido este desgraciado Y esto de aquí atrás Madre mía, si hay puertas para la hacha, ¿eh? ¡Hala! Lo necesito la hacha, amigo Hasta que no tenga la hacha, ¿qué hago? ¿Puedo? Guárdalo, guárdalo Guárdalo, vamos a ir por donde ha venido este Tenemos lo que ha abierto Y luego estas escaleras, ¿eh? Joder, tío A ver, mira Otra puerta de hacha Y... Para que no se abre Bueno Está bien Tiene que estar el hacha por aquí No muy lejos No muy lejos tiene que estar el hacha Va a salir alguien Pero vamos Eso lo sé yo Lo sabéis vosotros Lo sabe hasta el Fari Mira ¡Hala! ¡Lal! Espera, a ver ¡Quieto! ¡Muere! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Joder ¿Cómo hay que andar, eh? Pobre hombre Esto le pasa a él también ¡Dónde está el hacha! Aquí tú un hacha ¿Qué es? ¿Puedo sacar esto? Mira la señal Qué débil es Espera, espera Quítalo, quítalo ¿Cómo lo sabía? Es que lo sabía A ver Era obvio, ¿no? Pero... Espera, espera Dame el hacha Mira quién viene Toma ¡Has fallado! ¡Gilipollas! ¿Esto no lo puedo mover? Era cantoso Qué mal rollo da a veces El juego este también, eh ¡Ese agua huele que alimenta! Sí, sí Tiene una pinta ¡Oh! Sabes qué agua, eh ¿No? Yo creo ¿Sabes qué tipo de agua creo que es? A ver ¿Abres? ¿Dónde me lleva? ¡Ah! Vale Ahora se entiendo Filó a puta Pues nada A romper puertas Voy a romperlas todas, eh Vamos, Izan Vamos ¡Vamos! Madre mía ¿Cómo te pesa el orto? No lo sabes tú bien ¿Qué os pasa? Por aquí Es por donde me he metido Y no había más puertas ¿O sí? Bueno, ahora más somo Voy a romper esta primero Creo que por aquí va a haber Algo No, no, no No, no, no No, 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 no ¡Qué hija de puta! ¿De dónde habrá salido esta, eh? Ven, ven Vení, vení Vení, no huyas Ven Ven Vamos a hablar tú y yo Ven Hija de Vamos, esos son mis pueblos cubrirse Pero bueno ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué cara aquí detrás? Tenemos Esta puerta Y esta otra Pero creo No sé si es esta La que da Al donde el cuerpo O en la otra Esto es el mismo sitio Y yendo bien Por aquí Para el cuerpo ¡Ay! ¡Qué susto! Hijo de puta ¡Hala, hala, hala! Venga Muerte, cabrón Se muere de un taserazo, eh Departo toda la madre Mira, un cuervo Migis, migis Mía y los de chorizo Quita, quita Esto ¿No se mueve un armario de estos? Esto es peligroso Qué raro Que no se mueva un armario de esos Si me dé un arma o algo ¿Sabes? No puedes hacer parry Más o menos O sea, si te golpea Si te van a golpear Y justo plas te cubres Retro Reculan un poco ¿Sabes? Dan como un saltito Para atrás Sí, se podría decir Que es un parry Más o menos ¡Ojo, arcano! Benvenuti A la felicita al cuatrato ¿Qué tal, arcanito? ¿Qué tal todo, señor? Vamos a romper por aquí Y La máquina esta Debería ir subiendo ¿Ves? Estoy yendo bien Si es que no hay otro camino Realmente Si es que es por aquí Me guste o no Hola Buenas ¿Alguien? ¿Alguien? ¿No? Qué peligro tenéis aquí Me parece a mí Dame este botiquín Ya que está ahí Llevo el hacha Hombre, que si me llevo el hacha ¿Algo por aquí? Que me suena Que en uno de estos Había un fragmento de metal Me suena, tío Ah, mira Un pajarito Un jalalito Pío, pío Hola Vale, en uno de estos Hay un cuerpo Tenerlo claro, eh En uno de estos Hay un cadáver ¿Cuál será? Pues en uno No dimos Nada Ah, bueno Sí, te sale el vídeo Oh, Dios mío Me quiere asesinar Por favor En uno de estos No En este Este está Ah, no En ese no Pero en este Sí, mírale el señor Todo muerto A ver, señor Voy a hacer una foto Para el recuerdo ¿Vale? Ahí le falta un dedo Hace una foto A la cara de la víctima Vale La haremos Ok A ver, señor Que le voy a hacer Un primer plano Esto es payista, eh O sea, usted Ahí Bueno, una foto Un poco regulera Pero yo que sé ¿Qué le voy a decir? Hay una foto De la mano Ya verás ¿Ves? A ver, una fotito De la mano Y que le falta un dedo Coño, que sí Ah, más cosas Várgame, Dios A ver Ajá Tiene una marca Ahí en el cuello, eh ¿Qué te han hecho, compañero? Qué mala gente La Virgen Lo que cascan, eh Alba, es un madero Mírale, mírale Toma, toma Toma Ah, que es bailarín Sabes bailar Raydance No sabía yo eso Es que flipas, eh Hola ¡Muere! ¡Hijoputa, te hijoputa! Y hola ¡Trágate esto! ¿No me ha dejado su pistola? Joder, pues ¿Qué tipo de madero eres? Que no llevas pistola ¡La Virgen! Bueno Es raro Que no Me había parecido Verla caer De hecho Pistola, ¿no? Vaya Ah No hay nada más, ¿no? O sea, no le puedo dar a la T Otra vez Para sacar la herramienta A la herramienta ¡Ay, ay, ay! Dios Ahí, ahí Pegaos, pegaos Mataos entre todos Guardando punto de control Vale A ver, a ver A ver qué viene Ah, pipao Muere, hostia, muere ¡Poder! Qué pesado Una escopeta ¡Ay! Para mí, hijo de puta Aparta Desgraciado ¡Ay! Habéis visto que acabo de disparar, ¿verdad? Yo hago así Para ver los cartuchos que tengo Tengo El máximo ¿Cómo puede ser posible? Es la magia Del cine Eh Coge brazo de maniquí ¡No! Chao No quiero eso No quiero eso Si es que yo creo que no hay nada más Me parece que por ahí se acaba el nivel Si no recuerdo mal, ¿eh? Igual sí que recuerdo mal Me podría llegar a ser y a pasar Ay Darme Aquí de puta madre ¿Hay uno andando o soy yo? Hay que escuchar pasos, tío La otra escopeta ¿Sí? A ver, ¿qué tienes? Un serial killer que estaba en tu lista de casos 9 nombres fueron mencionados De esos 7 de los 9 fueron cruzados En un marcador de tapas Por un marcador de tibia Los únicos que fueron cruzados A ver si sale un bicho Y le pego un tiro A ver si se ha gastado o no Y ahora puedes cruzar el matrimonio Espera ¿Estás impulsando que hay alguien Que se acercan a serial killers? Entonces, ¿qué? 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 Parece que sí Eh, 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 eh ¿Qué está ocurriendo? Ah, ahora tiran granadas de humo Escapa del edificio antes de ahogarte con los gases ¿Y este de dónde coño ha salido? Hola Adiós Vale, es por allí Adiós Si se gasta Si se gasta, si Munición infinita Me extrañaba Me extrañaba mucho No sé qué venazo la ha dado Pero vamos Que me han regalado un cartucho No está mal, ¿sabes? Hay algo aquí Ah, no Esto se abre simplemente Porque salen los cabrones ¿No? Quiero yo suponer Ah, vale, vale Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Mírale aquel Mírale Hola, flipao Dios Hola Venga ahí Soy Ethan Thomas Apartao Ahí va, que me caigo Me he dejado un pájaro Y un fragmento de metal Bueno, ya lo conseguiré Arma favorita La escopeta No podría ser de menos Hombre, por favor Un no hit Venga Vamos a intentarlo Que me van a pegar una hostia En cuanto menos me lo espere Pero en fin No, no, ya se sienta Mira, dos pájaros No, no, ya se sienta No, no, ya se sienta No, ya se sienta Entonces, este Serial Killer X Kills Serial Killers He takes them down Using their own Methods If the torturer Is still at large What's his MO Pretty sick stuff He likes to abduct people Torture them for fun Then let them loose And hunt them down Well, his goal is to drive them to suicide So that we don't actually deliver the final blow What is this city coming to? Alright, so I've got to find the torturer And save his ass So the new killer doesn't kill him? Life of an agent Tiene pinta Yeah, well, I'm no longer an agent, apparently Sorry Look, I can't get you the bureau dossier The torturer now As you can imagine But we can find out some public information And I have something else Madre mía La charla Okay Well, it's too dangerous for me to come to the bureau Can you meet me at the city library? Yes Yes You know there's been a fire there The whole thing's shut down for repairs Exactly There's damage But there's gotta be a terminal or two still working No puedo quitar los vídeos Si no los quitaba, eh Can you meet me there in 15 minutes? Ah, ya sé qué nivel es Tengo que llegar a la biblioteca Para reunirme con ella Oh ¿Por qué me llevo esto? Moment Te va a cansar de observar el otro De que tanto que hablan Ya Al final va a pasar, sí Coge uno de estos Hostias Tú de dónde coño Sale Vas Toma Toma A ver que te voy a dar un puñetazo En la cara esa que me llevas Fíjate Fíjate Si no lo habré pegado fuerte Que le he clavado en la pared Chaval ¿Eh? ¿Qué te parece? Como para meterse con el Thomas Mira este ¿Qué hace? Lo suelta Es gilipollas Hijo de puta, eh ¡Hala, qué hostia! ¿Ha quitado media barra de vida De una hostia? Toma Ahí Coño What the fuck Lo ha fusionado con la pared Sí, 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 sí Toma ¿Dónde vas? Eh Ah, mira Por aquí tiene que haber un metal Activar 360 Coño Que hay una 360 Mira el metal Este Se abre ¡Hala! A eso ¡Ahí va, ya, ya, ya! ¿Muerto? ¿Lo ha matado? ¿Qué cojones? Media barra Está en extreme condition O algo, ¿sí? Ya has visto lo que ha durado Lo del no hit, ¿no? Ya has visto lo que ha durado ¿Está normal? No puede ser Sal de ahí, hombre Que te vas a hacer daño Madre mía ¡Ah! Te sirve Sirve bastante ¡Mírale! Flipado ¿Quién? Hostia ¡Ah! Puta Toma Vuelvas ¿Cuántos cartuchos Tiene tu escopeta? A ver Tres Vale Me quedan Tres balas del revólver ¿No? A ver si lo gasto Y pillo esa escopeta ¡Sí! Mira Otro fragmento de metal Esta barra La acaban de lanzar Y la han clavado ahí ¿Qué cojones? ¿Eh? Van dos Está la benemérita Por ahí, ¿eh? Está la benemérita Ah, que tengo que saltar Pues ya olvídate De la escopeta Claro Está otro pájaro ¡Joder! Pero si están todos los coleccionables Juntos Anda, corre Buenísimo Pero te vas armado Pero qué cojones Ah, no les puedo dar Levanto un disparo ahí Y no está ¿Vienen? ¡Ah, que vienen! Ah, la fea Ya no tengo balas Este arma tampoco tendrá Claro Efectivamente no tiene Tira otro pájaro ¡Joder! Baja, baja Me acerco para saltar Pero aquí no salta ¡Hola! ¿Qué tal, chavales? Ah, que esto lo mueve ¡Cállate! ¡Cállate! Ellos espacinan el camino Y usaremos la puerta Muy bien Ahí, ahí, pegaos ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos, vamos ahí! Gracias Dos cartuchos ¿Quién sigue? ¡Hala! Muerto Me he quedado sin cartuchos Bueno, 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 bueno ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dale a ese de arriba! ¡Vale! ¡Madre! ¿Qué está ocurriendo? Vamos a matar la boca ¡Estáte quieto ya, hombre! ¡Disparar! No puedo, no puedo Ah, se va Vale Digo, no puedo matarlo Ni nada por aquí, ¿no? Ni un pájaro, ni nada Ya que estoy Pues si lo pillo mejor, ¿sabes? ¿Por qué agarro el arma del cañón? ¿La puedes lanzar o algo? Puedes Puedes pegar ostiones con ella Cuando se te queda así Bueno Puedes cambiar tú a placer Si quieres el arma Para que, ¿sabes? Para pegar ostiones ¡Aparta! ¡Fuck! ¡Ahora! ¡What the fuck? Bueno, bueno, está bien Bueno, bueno, bueno ¡Qué caótico, tío! ¡Qué caótico! ¡La Virgen! ¿Se va a meter directamente? Sí ¡Ah, que viene la Benemérita! ¡Ah, shit! ¿Qué la hell was that? Thomas, I'm at the library Where are you? Rosa, be quiet También es un policía un poco tonto La verdad Escuchas un teléfono Y en vez de abrir esa puerta Que tienes entreabierta detrás tuya Haces irse un poquito Cosas del guión Rosa, ¿estás todavía ahí? Muy pocas personas Pueden decirme Dejarte y de salir Dejarte Sorry Voy a estar ahí En un par de minutos Claro, él está buscado, ¿no? Por el FBI Sí Porque se piensan Que él ha matado A los dos policías Del principio Ah, ya está Joder, qué nivel más corto La Virgen Y aún así Me ha faltado un pájaro Y un metal Está buscado por Supuesto asesinato Pero no ha sido Él, claro Hostia, los bichos Estos raros, tío Míralos Son súper blandos Pero muy pesados Ala, ya estamos En la Biblioteca Nacional Muy bien, muy bien Ahora me va a llamar, ¿verdad? O no me va a llamar Estar palanca Estar una palanca Pues la buscaremos, hombre No te estreses, tío Joder Es estresado De verdad, ¿eh? Nada Un arma Ni nada, tío Está por ahí Esa seguro que se abren Con la palanca Mira un pájaro Ni un arma, tío Darme ni que sea un palo Yo que sé Algo Para defenderme Que sea Ah, ¿qué me van a dar? Son unos ruineros ¿Qué ruineros? Por aquí Nada, nada, nada Tío ¿Cómo lo haces? Llamémoslo Pazocas no hay, ¿no? ¿Qué fiesta sería? No, hombre Explosivos no hay En el 2 creo que recordar Que había granadas O era Es mi Son vagos recuerdos Que tengo No lo sé Pero aquí no Aquí te aseguro que no Sería ya muchetado Esto no tendría Mucho sentido Que pinta Por mucho que sean Por mucho que sean Pandilleros No tendría sentido Si yo iba a ser Un pazocas Ahora va a venir A pegarme, verás Ah, no Se convierte en ratas Rosa Y ratas Las dos cosas Vamos A virgen Compre esto Por si acaso Y nada Por aquí Nada de nada Se abre con la palanca ¿Verdad? Tío Nada para defenderme Si acaso Y A De esos tan escasos Tío O sea, de objetos Para defenderme Coge el taburete Ese mismo Lo tiramos A la cabeza Algunos Y se pone Muy tonto Cerrado Hombre, mira Quien está aquí Hola, Rosa Vale Oh, la mejora Del taser La mejora Del taser Abrir carpeta Pasar página Perdido O sea, es más denso muscularmente Y óseamente O sea, los huesos Tienes un sistema de hiperactivo Serotonergic En el cerebro Lo que significa No tengo idea Y finalmente Hay un sistema de tu cerebro Serotonergico Es como hiperactivo O sea, el esófagos O sea, el esófagos Y la larynx Sí, vamos Que es No tiene un No tiene un Este físico Como todo el mundo Es como Superior Bueno, me das el taser El super taser Chaval El super taser Suena hasta mejor Y todo Buah, el que pille con esto Bueno, ¿y ahora qué? Rosa ¡Ay! Las visiones, tío Las visiones Ok Rosa Ve tirando No hay nada Una terminal De ordenador Operativo Vale, que sí Cállate ya Ay, Dios mío Echar la rosa Oh Dame Tiene mejor pinta Que hace más daño Hace menos daño La tubería Tiene más velocidad Y más bloqueo Ah, prefiero esto Quiero esto ¿Qué? Me ha dicho Ah, el cajón Que qué, que, que, que Aquí, aquí Tía en el 2 hay muchas más armas de fuego que en este ¿se oyen los canjeos? ¡ay, que susto! hijo de puta te corto la vida, eh o menos son visiones que está teniendo si realmente no está ocurriendo nada un ordenador en condiciones si se oyen los canjeos, la virgen bueno ¡muere! ¡muere! ya lo sé uy, se ha cerrado ah, que tengo que saltar por la ventana bueno ¿y cómo ha llegado ese bloqueo? no lo entiendo nada, Rosa no entiendo nada, eh pero nada de nada venga, cuanto antes le dé antes nos quitamos esta mierda ¡como no! ¡como no! iba a haber problemas, hombre que si no los hay a ver ¡como no! ¿y dónde está la Rosa? ¿dónde se ha ido? que nos sigue teniendo visiones venga, está bien ah, bienvenidos ah, que la has secuestrado de verdad no, no está no, no está no, no ves que no tenemos camino por ahí eso está cerrado 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 todo cerrado bueno por aquí puedo ir obviamente ala ya se ha cerrado no puedo pasar pájaro por ahí necesito la palanca ahí necesito un hacha vaya tela vaya tela a ver exactamente a esto ala mira dónde está el móvil de esta ala no me oh aquí tiene que haber un metal ¿no? ahí te pregunto cómo coño moverá un palé entero de ¿qué es eso? libros ¿cómo coño mueve eso con la mano, tío? lo acaba de mover con la mano como qué fiel a Lizan bueno, claro que han dicho que está más mamado ¿sabes? ¡eh! está más mamado de lo normal pero yo que sé ¿dónde vas? ahora te hago así y te mato ¿has visto qué fácil? dale necesito ese hacha, ¿eh? no te hagas paranoia es que voy a ir a por ti ahora mismo dale paradiña, ¿eh? toma, por listo a la verga Lupe ¿dónde está el del hacha? vas a dar si es que me la vas a dar te va a dar igual te lo sepas estas librerías son como las de Resident Evil 2 que las mueves ese rollo mira el del hacha bueno, pues nada ya te lo alcanzaré en algún momento pero voy a echar un ojo por aquí por si acaso que tampoco me quiero enrollar mucho, tío no y para encontrar los coleccionables siempre voy a tener tiempo ya lo he dicho oh, yes ¡hala! venga, dispara dispara, dispara y venga venga, gástala gástala muy bien no tiene balas, ¿verdad? lo ha gastado el tío bestia dame esto otra vez que tío más bestia he escuchado un pájaro, ¿eh? ah lo he escuchado si es para luego ahora mismo no parece que haya nada a ver ¿dónde está el tío del hacha? se ha ido lejos ¿no puedo abrir? ah, sí que sí sí ¡ah! tías lo jantucho dos vale sirve no me sirve hoy se preferió más pero bueno ¿quién? ¿quién? ¿quién es por aquí? tías como disparan, ¿eh? mira este menos dispara es tanto, hombre ¡ah! ¡ah! hay muerto ¿has dejado cartucho? ¡hola! y otro que me han dado planto la boca madre que los parió inesperado, ¿eh? a ver tú, ven toma dame la pistola enterita, chaval con nueve balas pues venga a gastarla hola ¿qué se había cogido otro pájaro? yo creo no sé dónde la verdad a ver quién viene ¿tiene alguien? ¿tiene nadie? no sé que sí no seáis tímidos menos ¿quién sigue? ¿dónde hay? ¡ah! toma ¿alguien más? mira, ahora estoy preparado ¿eh? ahora vengo ¡hola! justo ¿qué cartuchos tiene esto? dos pero necesito el hacha sí o sí es que la necesito a la tubería eso no tiene nada eso dudo muchísimo que se abra de hecho no lo voy ni a probar hay que volver si es que hay que volver ahora que tengo el hacha muere no nos quedan más huevos yo creo que me he dejado un jalalito ¿eh? no sé dónde mira este ¡ah! ¡no! ¡hace puta! matéis otra vez ¡toma! ¡toma! ¿qué disparas? ¿a la puerta? ¡es peligrosa la puerta! a ver dispara ahora a ver por disparar es peligrosa la puerta ¿eh? joder no hay nadie más no dejar a nadie vivo que luego me toque los cojones vamos rompe ahí ¡muerde! teléfono de rosa a ver ¿qué hay por aquí? ¿qué hay por aquí? ¿qué tengo que buscar? ¡eh! ¡hala! ¿eso qué es? ¿una huella? ¿eso es una huella? ¿y por qué sale así de gigante? ¿está bugueado, no? ¿o no? mira la palanca esta es rosa estoy fuera del labo pero regresaremos brevemente en una emergencia por favor utilice mi autorizado número de teléfono ok la palanca hay actividad en un terminal de libros raros puede ser rosa ¿aquí? 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 puede ser rosa ¿eh? ¿eh? movida anda todo apagar y encender no sabía eso ¿eh? está en la sala de lectura principal del piso superior para ir ahí ¿dónde? es que me deja un pajarito ¿verdad? ¿no suena que antes llevaba uno más? pues cosa mía es cosa mía ¿eh? igual son flipadas de mi cabeza mira ese ala bueno ese ¿una metralladora? ¿cómo? ¿había metralladora en este juego? no me acuerdo ¿eh? no me acordaba vamos no sabía que había una metralladora tío se han metido aquí ¿había por aquí otra puerta para abrir con la palanca esta o son recuerdos míos recuerdos míos vagos yo creo ¿eh? nada nada vamos al ascensor venga hay que ir al piso superior madre mía izan que lento eres tío ala suben presión de libros raros ha dicho ¿no? a ver que pasa hola buenas tardes he empañado la cámara y digo coño guardando mira ala 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 ¿me han dejado me han dejado otro arma o ha sido sensación mía ah mira ah sí 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 ahora sí me acuerdo ahora sí me acuerdo sí 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 que me acuerdo sí 18 balas pero es que necesito la palanca o sea me guste o no esto se abre con la palanca también déjalo abierto también ¿verdad? pues venga ábrelo ala bien y ahora yo voy por aquí con el principio y puedo abrir estas dos pero no sé por dónde ah ahí hay una 360 para activar ¿puedes? ahí ya ¿esta la puedo? venga ábrela también voy a coger la ametralladora por lo que pudiera pasar y luego habrá que subir las escaleras supongo y que había ametralladora tío sí digo que no me acordaba de este arma estoy jodido ¿eh? no hay botiquines por aquí estoy jodido de salud verdamente lo activamos 360 EV baño del pájaro muy bien te doy un ping ah eres eh botiquines espérate dámelos ala ahí detrás no puedo pasar ¿no? o qué aunque pueda ¿qué va a haber aquí? era para conseguir la tele tampoco creo que haya nada pues nada nos vamos para arriba mis 18 balas vamos para arriba las escaleras yo me imagino que el lado que subas por aquí o que subas por aquí dará igual creo ¿eh? por aquí mismo sí me imagino que conectarán las dos bueno se toma su tiempo para subir hijo de puta la quería liar ¿eh? espérate espérate ven ven que mira lo que tengo en las manos ven ven desgraciado ala ametralladora yo creo que es la peor arma de juego que hay en todo el juego ¿eh? de claro te lo digo ala bueno de cerca cuidado ¿eh? de cerca revienta más ¿esto tiene balas? no ¿la pistola tiene? creo que tampoco una bala bueno para pegarle un tirito a uno por lo menos quitarle algo de salud ¿hay algo? bueno botiquines está mal esto me gusta más hombre esto ya me gusta más tenemos para avanzar por ahí que es por donde es para subir es el otro lado realmente no creo que haya nada nudo mira por este lado creo que no me hubiesen lanzado nada creo pues avancemos pues mi escopeta de doble cañón son unos tiros que te parte toda la madre esto es lo de los libros raros o sea tiene que haber por aquí un pájaro o algo no tiene que estar ah está aquí coño y que tengo que hacer porque hay un martillo ahí si hay un martillo es que lo voy a tener que usar seguramente eh mira ahí arriba ¿cómo coño iba yo ahí? ¿cómo subo ahí? hay un pájaro va por el otro lado que habrá una escalera o algo el martillo ah mira escalera mírala ah vale para liberar la escalera es el martillo venga liberemos la escalera luego me voy a coger la escopeta otra vez boom ala mover objeto la escopeta de vuelta seguimos pillamos el jalalito me falta uno me falta uno me falta un pájaro tío abajo tío a la sombra eh hombre rosa pues claro que te ha golpeado claro madre mía lo que cascáis catch in through this computer and do a remote analysis hazlo hazlo lo rápido dna from the sample matches dna taken from the metro station hideout this is the guy this is our serial killer x he killed the policemen he killed the policemen and he's been killing all of the other guys on your case list muy bien muy bien what did he want with you he wanted to know what we knew about the torturer he made me look it up on the net he knows the whole m.o. now the abduction torture suicide thing thomas the torturer is on your case list and he's the only one whose trail hasn't gone cold since we ran into this serial killer x x wants the torturer to die he's hunting him down what's that what's that what's that take a look at this this is jennifer alden reporting from police headquarters developments in the case of the torturer serial killer a retired gym teacher from the criminal criminal rehabilitation program has informed police of contact he had almost 8 years ago with a troubled youth named carl anderson who reported fantasies that match the torturer's methods exactly authorities are now asking the public to inform police if they know of carl anderson's whereabouts do not approach the suspect the next is the school I think it's going to a school sources within the police department are telling me they are also concerned because they are informants the torturer of gamers the department spokespersons have refused comment on this latest development this is jennifer alden reporting for news channel 5 well jennifer you have won't let it go the gym teacher tells the cops on you and now the teacher can't be found okay rosa we have to find the school with his teacher disappeared school and city district records are in the basement hmm follow me hopefully this key will get us where we need to go oh de rosa madre mía como hay que andar eh espérate un vistazo por aquí rápido no hay nada una escopeta rosa mira has visto pedazo de mata mata llevo en el cuerpo es una quitapenas que me viene un enemigo y me dice ay que pena tengo digo espérate que te la voy a quitar la quito un escopetazo me dan a gustisimo en verdad pum que tentador eh pero no le hacen nada o sea que me va a dar igual madre mía rosa que lenta eres tía que lenta mira la toma su tiempo parsimonia hola mira la sombra me va la olla ya adiós ya te hay si quieres eh ya investigo yo no hace falta ni que vengas atrás que es ella mira mira habéis visto y bueno un animal parecido un bicho raro el bichito el bichito cuidado que te pica menudo es el bichito joder ah la parte quemada esta quemada no se que oh si el que sufrió muchos daños se quemo tenemos hasta el coño de la bernarda espérate rosa cállate cállate dame en paz mira lo que hay ahí detrás hombre le cogen a trabajar manejando traspalés va a decir traspalés a vosotros en traspalés eso es juego de niños no hay nada nada por aquí nada de nada madre del amor ay que susto me ha dado le iba a pegar un viaje que flipas no me he contenido jalalitos por la zona oh cargaba he estado ahí eh un ruido quiero creer que es rosa la que está haciendo esos ruidos vamos madre mía si lo que no te pase a ti tomas hostias si estoy de puta madre no me ves es verdad que se jode la linterna y encima te dice creo que he visto algo ahí abajo moverse quieto ahí no se que no se cuanto y ahora tengo que esperar a que llegue ella mira ¿he visto la silla que se ha movido sola? mira 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 uh los tripis estaban potentes no lo he hecho eh no he pegado el tiro me hacía una idea de que iba a ser una visión yeah 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 dame la puta linterna hostia adios si ahí si que he gastado el disparo ahí si que lo he gastado me has hecho pegar un tiro eh me has hecho gastar un disparo de dos yo no te digo nada no te digo que como te enganche vas a flipar va a salir como lo sabía uuuy que huye huye hijo de puta voy a haber pasado por aquí por encima de la mesa no hubiese sido más fácil tengo taser para meterte un viaje que bichos más pesados tío toma uno menos toma dos menos mira de una patada le reviento y no gasto ticu siempre a ver por donde ah no no sale ninguno hay que tirarse claramente pero no hay otra cosa no hay que tirarse ah que está aquí está aquí como lo alargan esto es como relleno de naruto tío alas adios esto parece relleno de naruto no me jodas si acaso es que es que es que un salto que ha pegado eh al fin pasan que cosas quita quita hombre quítate de ahí que bueno tío no está preparado para que hagas eso y se queda el bicho aquí pensando no se lo esperaba ha dicho hostia patada más más impensada tío quien sigue si se que hay más si se que hay más queréis esconder estupendo no no he llegado tío no he llegado es que me tengo que reír es que me tengo que reír hombre no hay nada tío no se mueve nada ni hay cosas secretas tú vas a tener un arma que sí una escopeta eh nuevecita espérate a ver si gasto este disparo que seguro que por aquí sale uno más por lo menos tiene que salir uno no dale dale a ver a ver ala dos pájaros de un tiro te ha gustado que me ha encantado esto tiene que estar nueva ¿verdad? tres cartuchos como puede ser que tenga tres cartuchos escopeta de doble disparo tiene tres cartuchos bueno ah mira pues no no me había dejado ningún pájaro ¿no? estaba todo correcto todo correcto ¿dónde está el que se ha ido? si había salido otro más eh ¿cuántas balas? cinco balas hombre si me salen por aquí algún cabroncete como estos hola 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 vale hora de volver hora de volver no menos qué buena puntería tienes flipao qué buena puntería tienes ¿has dejado alguna bala? cuatro balas ¡ah! ¿eh? ¿de esta cuántas? ¡ah! cero ¿are you okay? yeah jaja ¿cómo te gusta el spanglish angelito? mira que en esa escopeta va a dejar alguna bala no creo que haya armas por aquí ¿no? creo que es por allí por la puerta doble si ves algún arma por aquí o algo tiene bien ¿sabes? ah por aquí ah pues es por ahí ¿no? hay la rosa de España pues es por ahí quita aparta ah aquí va a estar el metal que me falta en algún lado efectivamente ala este nivel está completo mejor porque es un poco coñazo la verdad ala ya no hay nada que buscar puedo avanzar sin pausa pero sin prisa a que sí rosa va jesus thomas it took you long enough anda a tomar por culo no tarda un huevo dice encima como que tarda un huevo haberte tirado conmigo no te jode mirala que fina es ella anda a tomar por culo hombre haberte lanzado porque no te has lanzado no te has dado de la gana ha salido de los huevos aquí no hay nada ahora voy a tardar más por lista mira el muerto mira los muertos mira 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 otro por ahí mira 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 va de las manos sí sí pero es que no estás escuchando lo que está lo que se está liando por aquí ok vas a disparar lo siento es que no no me quedaba a gusto si no lo hacía eso pues sí me importa porque siempre tengo que ir yo el primero tío que pasa seguro que tú vas más armada que yo que tú todavía formas parte del FBI yo ya no seguro que lleva más armas que yo ah que tal como gritan ya te digo eh se revientan toda la madre se revientan toda la madre se revientan toda la madre a la madre que se revientan toda la madre que se revientan toda la madre no se revientan toda la madre no se revientan todas las ocupaciones solo una lista de nombres ya no lo tanto no se revientan todo la madre ya guía no se revientan toda la madre a la madre que estoy invita a grabar es queды no se revientan toda la madre hola y tu? si te hago asi? ahi va, pégale una pata que haces? es que me los cargo vete con rosa en la salida no, si rosa matarse no se mata calla ya si, callate ya callate ya que eres muy pesado mira completo el nivel eh? 6 pájaros y 3 fragmentos muy bien y ahora toca la la escuela el colegio toca el cole joder y este tio que aparece como un fantasma claro adentro de la escuela se encuentra el profesor desaparecido relacionado con cal anderson alias el torturador bueno, este nivel da un poco de mal rollito también, pero en mi opinión el nivel que mas mal rollito da quizás seria el ultimo ese da un poco mas mal rollo eh? bueno, pues estamos en el cole vamos a continuar, a ver eh? parrote me escribe hola? buenas tardes y malas también depende como te pongas coge clavado, no, no quiero clavado ni hostias adios limpao esta ocurriendo que raro que ninguna de estas se mueva eh? las pueda retirar ni nada ah que tal hombre, palalito eh? no hay nada tio en esta habitación bueno vale tenemos por ahi que no se puede mira, mira el bicho aquel aqui necesito el martillo esto no se abre lo cual es por donde el bicho aqui pero no el bicho el de suuuu no, ese bicho no se abren esta puerta y mira que tienen pomo y todo eh? ah que tal muy buenas hay que... calambrazo hijoputa lo he pillado eh? me gusta me gusta esto parece el machete de jason tio aaaah claro que esta trancada por dentro la puerta amegua aaaah toti eso eh? mira lo que hay aqui esta que no esta visible sabes? voy a buscar el martillaco pasa pasa izan no puedes mira el martillo donde esta pues para que coño he cogido eso no lo se pero espérate ahora que se ha vuelto todo esto a su sitio si yo vuelvo y ocurrirá si yo vuelvo quiero decir a ver espérate curiosidad yo vuelvo y salgo por aqui esta todo en su sitio por aqui no hay nada ni... madre mia la luz del fallo que da tio me pone de los nervios eh? no no hay nada tio no pues nada vamonos es goma da fracas vamos subir las escaleras a ver no me ha salio nadie salvo el bicho que le he pegado el calambre que? no ha salido nadie mas joderia no si llevo el pazo al martillaco este la buena almadena coño voy a coger ando ruidos eh? hola alguien? oh es verdad la cocinera esta tio bueno se supone que lo tenia que haber matado el pegarle esa hostia toma madre mia que manera de volar chaval hola donde vas? flipao? donde vas? como viene a lanzarse? ahi lo tenia que haber matado cuando lo estampa con la ventana por lo menos en la version de xbox 360 que jugue yo lo mata osea se queda ahi sabes? le da le da el calambre pero aqui no tio ha sobrevivido el pavo tio ostias que va a salir la cocinera esta cocinera si creo que era una especie de cocinera miralo 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 donde vas? anda he flipao eh? como me la ha parao muere muere toma nada pues si se viene boss en breve no se en que momento del nivel sale pero va a salir eh? tenerlo claro que va a haber que enfrentarse a ella mira esto no se va a abrir efectivamente hola que tal buenas tardes alguien aqui en el baño va a salir alguien ya lo va a saber mira ah no es raro eh? te ha parecido ver recoge pistola? o es que me estoy volviendo ya loquisimo no se ve que me estoy volviendo totally off crazy se retira o algo? no 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 pero no uso toma por huir flipao no hay nada aqui tio que raro eh? nada de nada tio que no haya un pajarito ni ni nada ojo angelito se me ha olvidado quitar los canjeos tio mirale mirale como escribes la pizarra toma para que no escribas tanto flipao este ahi te lo recuerdo si? la verdad es que si ahora ahora lo quitaré eh? investigar mira que te callas tu puta que te follas que te callas tu puta son los labios eh? eres una pu- human tissue color adipose deposits and adjacent facial hair stubble indicate that these are human lips and facial skin tambien he run the faculty list the gym teacher at your location during carl enderson's tenure was a man by the name of samuel tibbets ajá and before you ask yes tibbets medical records provided his blood si vamos que son los labios del profesor son los labios del prufo prufo coge tuberia ooooh tuberia no pero una escopeta con bueno dos cartuchos tampoco es la cuna de la hostia eh? debo decir y esta es tan teña que pasa la puedo mover no? nada ahora me voy a caer por aquí hijo de puta eh? toma coño muere hijo de puta eso se puede abrir esto? también ah mira una sala con cosas ah es por aquí por este lado que hay entonces ojo torsito ah queda al mismo sitio mira quien esta ahi ah ya viene ya viene la pedazo de penca o no viene donde va? donde va? donde va? donde va? muere hijo puta no viene no? la esta todavia parece ser que no a ver a ver esto no se puede retirar no se puede pasar por aquí vale de otro lado que hay y me creía que era la misma sala digo coño si aquí ya esta o no 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 aquí es puerta tenemos otro martillo lo que pasa que sigo teniendo cartuchos no los voy a gastar de momento es una putada porque el martillo puede venir muy bien pero claro si llevo cartuchos todavia no no voy a no voy a tirar la escopeta claro pues si que tenemos que avanzar si no queda mas remedio a ver si sale ya la la carnicera esta la cocinera o como cojones ay que susto lo que te dan la vuelta quita hijo puta aparta aparta como le hace volar chaval es increíble es incredible eh nada por ahi hay que pasar por aqui hola que tal chavales madre mía pero que cojones madre mía ah puter no quiero la pistola de este donde esta la pistola donde ha caido la pistola de este tio no la veo pistola donde ha caido la pistola del pavo este no se donde ha caido what ha desaparecido coge escopeta recoge pittorio igual no se como no se haya bugueado no se donde ha tirado la pistola al jambo bueno que hago vuelvo a por el no ya no puedo volver a por el martillo anda se ha hecho la escopeta mira tu que bien con 5 cartuchos estupendo eh hola señor me van a matar ahhh 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 y lleva una ametralladora al hijoputa a ver si se asoma por aqui que le mete un calambre ahhh 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 toma cuantas balas once balas bueno no esta mal a ver la pistola cuantas balas tiene 7 balas eh cuidado necesito botiquines tío puedo patear las no no puedo patear las copas hola si es para allá o para acá ahhh es para el otro lado esto es lo que abrí yo antes no? hay el martillo madre mía la salud espérate aquí había botiquines no? que ala a tope jefe de equipo vamos 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 izan vamos no se diga así que prefiero la pistola a la ametralladora eh fíjate lo que te digo estaba el jamborrillo este disparándome llamaba botiquines si acaso no hay no hay que raro tío no hay pájaros ni nada eh supongo que será por arriba eh pues subamos pues vamos 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 izan ah estas si que se abren eh mmm mmm es que es por ahí por aquí nacio ala a coño que ha pasado bueno este te vas flipao cuatro balas no? si bueno ya no voy a poder volver osea la ametralladora ya no la voy a poder coger pero bueno ah que tal ha dado un salto bien mirale 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 ah filipollas no se puede agachar en este juego días hay la sombra del hijo puta del bicho ese nada eso es palacha necesito el hacha eh he visto eh he visto hijo puta huyas de mi mirale como huye y habrá por aquí algún mueble que se puede retirar o algo no se ala sale todavía la carnicera creo que es ella la que te da el hacha eh suena un montón hola pobrecito que last que last que last mirale toma por venir tan decidido ha visto como venía decidido y la mosca hay una mosca tocando me las narices tío mira esta ay ay ala no tengo balas espera señora espera espera voy a coger esto toma 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 ahí venga va que dura eh eh tengo cuchillaco llevo a ver a ver espérate 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 me arrepiento coge cutter donde lo ha puesto usar cuchillo a usar cuchillo a usar cuchillo adios señora coge cuchillo este cuchillo creo que ya no lo ves más en ningún nivel del juego eh ala voy a recoger el hacha voy a ir voy a romper la puerta espérate y voy a volver y voy a llevarme el cuchillo este a donde vas porque no luego no está en ningún nivel más o sea es completamente exclusivo eh yo había visto botiquines por aquí o no no había visto yo botiquines la parte de fuera creo por aquí en algún lado creo que había visto yo botiquinar dos míralo dámelos voy a romper la puerta mira este pero no huyas pipao no huyas eres valiente para unas cosas se lo para todas vamos a romper esto y voy a volver a por el cuchillo me hace ilusión llevármelo voy a dejar aquí el hacha por si acaso y me traigo el cuchillo de carnicero y lo uso un rato a ver que tal se da además que creo que es un arma que hace un montón de daño eh hace pupita en el pescueso tú échate bien a dormir hombre vas a descansar mal la espalda verás lo vas a lamentar hola señora vengo a por el cuchillo de vuelta aquí tiene que meter buenos hosteles eh a ver tiene vale a general las armas parece que tienen menos daño yo creo que el hacha hará más daño que el cuchillo pero tiene buena velocidad el cuchillo este está mal a ver el hacha que pone más daño y más alcance si bueno creo que va a haber que investigar la pelota esta porque se mueve siempre me lo he preguntado quien coño ha pateado la pelota para que se esté moviendo esto voy a que activarlo puede ser y baja esa portería de ahí que tiene un brazo como estáis viendo lleva un brazo ahí colgando flipa si tienes que hacer una fotico a los dedos ala ala ahí ha venido el profesor es el profesor mala alergia y todo bueno bueno no me acordaba de eso yo creo que no va a haber nada más por aquí hay que tirarse y punto creo que haya por aquí pajaritos ni nada igual si eh pero ya digo que pago recuerdos mírale no te vas no te vayas muy lejos amigo pasillo por aquí con cosas are you ok yes te gusta el spanglish eh angelito yes nada por ahí aquí tampoco va a haber nada ahí debajo no me puedo meter eh anda y lo ha dejado de pie y todo que fiera eh mira lo que hay aquí ala muchas gracias eh y por donde es no puedo meterme aquí no si no puedo va a pasar algo ahora si voy aquí a la puerta esta debería bueno a la puerta el agujero que se veía en la pared no me acuerdo tío ah que hay aquí unas escaleras cállate ya me estoy quedando medio magú y todo cosa que tampoco me extraña vale tenemos todo ahora al mismo sitio ah pues no espérate y detrás que hay es lo mismo si queda al mismo sitio si abres y ya está que bebes fresquelletti de piruleta que te parece normalmente me cojo la de mora que me gusta más sabe igual que las moritas estas las las chuches estas las moritas que son de color negro sabe igual esa bebida pero me apetecía cambiar es que siempre me pillo la misma eh va a ser por aquí verdad espérate no sé por dónde va a ser si por abajo o por arriba es sin gas no esta tiene gases pero acabarán sacando más sabores juro juro que sacan más sabores ah mira una 360 es el distintivo tv patrón de prueba por arriba muy bien pues si que era por arriba si no hay nada nada de nada más al lado vámonos mola el cuchillaco este eh te meto así te parto toda la madre hay que salir a las calles que seguramente entremos en otro edificio porque hay que buscar al profesor y yo recuerdo dónde está el profesor me parecía que era la culata de un arma digo coño hay un arma ahí vamos 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 aquí dentro no hay nada nada por aquí nada por allí hola que tal buenas tardes creo que aquí va a salir hasta vamos hasta la punta or va a salir de aquí si meto un gol a dónde meto un gol no hay portería a dónde coño voy a meter un gol así lo hago eh no sé para qué aquí hay un oficial muerto si ah soy yo a ver pues soy yo es mi cadáver ee 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 me turbio boludo eh ves me imagina que el bicho este lo mata se la clavo por detrás ah y ya no está abre la nevera esta hombre muere hostia muere estoy muy enfadado eh ah que viene otro muere me va a dar un puñetazo que vas a flipar claro se queda bien clavarlos en la pared a la toma a ver que ha dicho me está gritando diciendo a ver a ver que te voy a meter un puñetazo a ti también que ay que calambre la ha dado ee 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 que estoy desarmado pero 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 cuantas balas tienes tú amigo ay se ha bugueado la ametralladora no la puedo coger no me jodas no me jodas y lo que no me pasa a mi no puedo cogerla jodas come come y tan como si fuera su último día hombre de hecho lo es ves mira el último día los últimos minutos de este tío te pasaste el death to raid retribution si pasármelo me lo pasé pero no me gustó mucho la verdad no me hizo especial ilusión por ahí he venido hostia que es el que está clavado en la pared digo coño hay uno ahí mirándome pero no no es este que está aquí tan feliz el chaval mirale mirale pobrecito como a gusano oh tampoco me acordaba de este rifle fíjate tú las cosas eh pues me lo llevo ya he usado el cuchillo un rato ya me quedo a gusto ala pues vámonos por donde no lo se esto no no mira para disparar pa 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 hijos de puta te los cargas a tos despartes toda la madre sabes lo que te quiero decir o no la m1 garant si es ese tipo de rifle lo único que en este juego no hay para apuntar o sea no puedes sabes coger el arma y y apuntar a estos hijos de puta pero bueno tengo buena puntería tengo puntería de 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 vamos de veterano de guerra no puntería y sin mirilla eh en consola lo jugaba con mirilla parece del medal of honor es que es la del medal of honor es la m1 garant es ese tipo de arma a la baja baja aquí no le he puesto la mirilla o sea digo venga vamos a probar y al final me voy a terminar el juego sin la mirilla sabes no se si vale por aquí mira el profesor le falta un brazo y los labios que gran saga me da los fornos se ha quedado olvidado olvidada no lo que pasa que bueno una saga que tiene muchos años los juegos han ido cambiando de una forma muy exagerada luego se centraron mucho en el multijugador en mi opinión no se yo me voy a centrar en hacerle unas campañas cojonudas sabes pasan que cosas viendo datos cuando puedas eh sangre míralo la sangre del brazo a ver pip ya ya si lo sé si tengo flashback no hace falta que me lo diga rosa toc 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 servicio de habitaciones se ha caído la puerta tenéis que hacer mantenimiento aquí eh pero vamos que se han de usar el rifle no sé si se me nota en la cara eh pero estoy deseando hacer pa 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 y reventarles toda la madre a todos estoy deseando ponerme a pegar tiros yo no sé como lo veis pero vamos yo lo veo estupendo parece el primer enemigo del Resident Evil 5 quien eh el profesor hasta que lo has dicho tú vamos yo es que no le encuentro la conexión espera 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 Call of Duty también ha cambiado y salen por un tubo todos los años pero porque vende por el online ese juego más que por la campaña como tal el juego se lo compra a la gente que le gusta jugar online sobre todo a ese tipo de juegos lo que más vende de Call of Duty la campaña ya se ha quedado en algo secundario para ese juego en mi opinión sabes cada puerta es un mundo si si cada puerta es un mundo y cada uno vive como quiere en ese mundo como filosófico si un poco un poco que te recuerda no lo había pensado la verdad la abro y dejo abierto que te parece si acaso joder objeto madre mía como está la escuela tío si esta que se cae pero que escuela es esta aunque tenga tentación no voy a dispararos a vosotros tengo tentaciones pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer adiós a ti si hombre si lo mata el bicho ese pues no he gastado más balas cuántas he gastado dos que ruina uy le iba a pegar un calambre pobre pobrecito que te ha pasado compañero porque son tan crueles no se abre ninguna taquilla tío una taquilla será para allá pero voy a asomarme aquí a ver que había estos son las duchas ah que tiene salida por allí también o no si 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 que tiene salida así pues espérate es que creo que hay que cruzar las duchas de hecho creo que si había que cruzar las duchas ah ya se lo que va a estar aquí dentro ya se lo que va a haber aquí dentro hombre no pero ahora mismo lo hago mira oh que te ha pasado compañero pero por qué les permites que te hagan este daño por qué eh que mala onda que mala onda si claro para eso estamos rosa ya hago yo todo el trabajo eh tu una gana tu una gana pa que vaya vaya eh help me help me help me help is on the way who did this to you Carl Anderson the torturer ok take it easy do you know where he is now other man can take Carl away let me here to die no puede no puede no puede no puede gesticular bien las palabras no tiene labios se los ha cortado este ah cadena bendita ay no ya no mandes nada ya no mandes nada pa que para que para que no se en que idioma me esta hablando azinfosmetil y de clase 1 wow apple well apple apples yes as i said it was used on all sorts of agricultural crops apples would be one of those pensando any chances there's an apple orchard up there i'll get right on it si creo que el próximo es el último nivel eh reúnete con bar home delante de la escuela ostia la pala hay que llevársela tiene que tener un lore técnico forense el juego también que hombre claro si si de hecho por paso están ramón sabes como la 360 movía esto bueno este flojito los juegos de 360 y algunos como mueve el metal gear el sol y 5 eh lo veo más potente gráficamente que este mucho más y otros juegos que ahora mismo bueno y el software me parece más potente que este no sé 360 además era una consola potente y ten en cuenta que 360 no usaba cds o sea no usaba blu-rays usaba dvds normales eh mira donde va la palita 360 no usaba blu-ray usaba dvd bastante potente era esa consola para el tipo de de disco que usaba eh quiero ver si por aquí hay ves me me pongo a hablar de otras cosas y me pierdo esto esto también esto un momento voy a por la pala abro y me vuelvo a coger el rifle has visto cientos de IQ no el lore está bien del juego lo que pasa que bueno para mí es mucho texto porque me lo he pasado unas cuantas veces como he dicho ya unas cuantas veces también se ha evaporado era estaba hecho estaba hecho de ectoplasma el profesor está evaporado ha desaparecido de repente y porque si con el que me preguntaba como lo movía era del rising por la de zombies en pantalla que había estaba preparada y de sobra estaba preparada y de sobra además tampoco es que tuviese muchísimos modelos diferentes de zombies sabes estaba preparada y de sobra para ese juego y y y o sea más potentes sobrísima esa consola va a sobrar para esos juegos esto no se va a abrir ¿verdad? no se abre esto tío no ahora tengo que saltar a la piscina y no sé qué y todas las polladas bueno 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 pues nada pues saltemos bajar de un salto ala anda ¿de dónde la ha tirado? ah que se ha llevado el cuerpo para tirármelo a la cara no me acordaba de eso yo juraría que el cuerpo no lo he llegado a ver eh o sea rollo toma pata en la boca toma no voy a gastar balas en ti ah hijo puta suelta suelta sí, sí voy a gastar balas sí mira no tío tenía que haber gastado más munición no quería hacerlo porque digo voy a gastar balas en los mierdas estos pero al final mira me han reventado vuelvo a estar aquí ¿de dónde tira al cadáver? lo tiene que tirar desde ahí mira, mira, mira hondo solo se rompe una hago así se cae desde arriba valiendo pito sí se valió un poco de pito la verdad mira, mira, mira oiii se da una portereta doble mortal triple tirabuzón eh totalmente o sea es que los zombies no son ni los mismos son modelos distintos todo el juego con suerte repetido no, 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 no hay juegos que tienen muchas más variantes de zombies ¿no te creas que son tan ah... tan variados, eh? no son tan variados Hijo de puta Tengo que pegar un No, 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 no Espera, espera Dejarme, dejarme en paz, necesito un arma de estas Madre mía Ay, se ha quedado ahí tirado en el suelo No he sido consciente de ello Pero, tío ¿Cuántas mierdas de estos sale? La virgen No Madre mía, ahora me está costando esta mierda Venga, va, a ver si está en la buena, tío A ti te mato así Te pego un calambre y te pego una patada Au Bueno, dos tiritos ¿Qué le vamos a hacer, oye? Bueno, dos muertos ¿Quién sigue? No, tío, le he dado Es falso No, hombre, no Vale, hay más, ¿no? ¿Te puedo pegar un puñetazo? Ya te mato así No te preocupes Mira, tenía una ametralladora Este ¿Sabes más? No, no, no Tenía una ametralladora, tío Yo haciendo el mongolo De verdad No me he dado cuenta Reclus matando yonki No, estos no son yonki Esto es peor No sé lo que son Pero vamos Muy humanos Por la forma ya está Porque por lo demás Ahí necesito el hacha Voy a buscar el hacha Estará por aquí, supongo Mírala Mira dónde está ¡Eh! Hombre Hola, amigo ¿Eh? Y vení ¡Hala! Vení Ya está No hay nadie más Bueno, está bien Vamos a coger el hacha ¿Cuántas balas tengo, por cierto? Ah, mira Está a tope Bien El hacha Hay un momento La ametralladora Voy a romper la puerta Y vuelvo a por el hacha O sea, por la ametralladora Usa el hacha de incendio Sí Usada, mira ¡Ah! No puedo dejarla por aquí dentro En la puerta Sí Vamos a coger la ametralladora De vuelta Está entera, tío Tenía que haberla cogido Para matar cabrones Pero bueno ¿Qué más hace? Hmm ¿Por qué? ¿Qué nivel? Ni Harry Potter Vaya Hostia Estupendo ¿Y por qué me da Que si me meto por ahí Se va a reparar Y ya no voy a poder volver? Espérate 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 Mira lo que hay aquí Espera, espera Menos mal que no me he ido Hay cositas aquí Que realmente Me estoy dejando un montón ¿Sabes? No estoy tampoco centrándome En ello Pero bueno Si puedo ir cogiendo Pues los voy cogiendo Coño ¡Hala! Vámonos Voy botiquines Que mira cómo voy de salud Tío Voy hecho una puta mierda ¡Hala! Ahora se arregla Verás No Creía yo que sí Pero no Parece que se había roto El peroné No Perdón A ver Oigo gente ¿Eh? Os oigo Escondes Amigo Vas a salir ¿A que no? No quieres cruzarte Con mi ametralladora ¿Verdad? Tenéis miedo Ay que me pica A la ceja Tenéis miedo De mí No me lo neguéis Perracos Mira un pájaro Me faltan dos Pero yo creo que ya Me los he dejado Vete todas a ver Ay que me duele todo Te duele todo A este hombre ¡Hala! Venga Y que sí Que cerdada ¡Ah! Espera Espera tú Cabeza de nabo Yo creo que son Paranoias de Lizard No me acuerdo bien De su historia Pero sé que ¿Ves? Le levantan Le tiran Para acá Para allá Le hacen telekinesia Como Mewtwo Yo creo que estos son Paranoias Porque luego Quiero recordar Que en el 2 Está como medio Esquizofrénico O algo así De hecho su aspecto Aquí Y en el 2 No tiene nada Que ver Cuando juguemos El 2 Algún día Lo veréis Pues no sé No sé si es el último nivel No lo sé Igual queda El siguiente Y otro más Por aquí había un pájaro Me suena a mí Me suena Que había un Palalito En una de estas Vale Es que me estoy Enparanoiando Pero No, no, no Mira quién está ahí No, ay tío Me he dejado Dos pájaros Juraría que había Un pajarito Aquí Pero ya digo Que juraría Muchas cosas Que luego Debe ser mi cabeza Que me juega Malas pasadas Hola Malcombranjos Ole Los caracoles Ala Otro nivel menos Continuar Por favor Ahora os diré Si es el último nivel O no Ahora cuando lo vea Y tiene razón Dante Parecen junkies Lo que mata Sí, claro que parecen junkies Pero No lo son exactamente Porque escalan paredes ¿Sabes? Son como un Spiderman O algo así No son exactamente junkies Si no aparecen En el 2 parecen más junkies Algunos enemigos Que aquí Junkies son más bien Los de los primeros niveles Los delgaditos estos Aunque también Escalan techos Y paredes Y todo ¿Sabes? Igual es Es paranoia mental Tal de Ethan Puede ser Que los vea escalando Y todo Cuando no es así Es que creo que tiene un problemita El colega Creo que sí es el último nivel Creo que sí Se viene el último nivel Sí, creo que sí Suena muchísimo Que es el último nivel Te vas a la casa esta Sale no die No die Y bueno Es más factible Que el no hit Esta es el asesino En serie X ASX Y el torturador Da la luz Da la luz Oh Anda Y se rompe Sí que es el último nivel Bueno A ver ¿Tengo que hacer una foto? ¿De qué? Ah, de esto A través del valle De las sombras Y la muerte ¿No? Puede Puede que encuentres Un rabo Ah Esto era lo de las letras Estas Que las vas siguiendo Las vas siguiendo Te cagas hasta en Dios Se meten aquí dentro Por aquí hay un martillo Que me lo va a llevar Espérate El martillo Acaso Va por aquí Va por aquí No sé qué Y ahora se Ah, que me está llevando Al mismo sitio Por aquí Sube por allí Hay que subir para arriba Yo creo que no vea poder Un pájaro ¿Eh? Blor ¿Eh? Pizador Espera Guarda esto Hola Buenas tardes Alguien que le pueda partir Toda la madre Vamos a ir explorando La casa Básicamente Hay que ir explorando Esta casa Abre Anda Cajarito Y nada Abre Hola ¿Qué tal? Buah, el sótano Espérate El sótano Luego bajo Ahí hay unos cuantos ¿Eh? Unos cuantos Hijos de puta Nada Nada Pues esto Tenemos Montones De nada Para variar Aquí Que ya ha estado antes A ver Momento La puerta del fondo Ábrela del todo Abre objeto Anda Empieza de estas de metal Y otro martillo Vale Pues creo que ya no me falta nada Si acaso bajar Al sótano Ahora bajaré Ah, y necesito aquí una palanca La palanquilla Voy a subir un momento arriba La puerta no se podía abrir ¿No? Bueno, me he dejado aquí una cosa también Sin investigar ¿Eh? Esto Este lado Descargas Son las ventanas Nada Vale, voy al sótano un segundo O subo ¿Qué hago? Voy a subir Venga, va Voy a subir primero Voy a subir primero Creo que la clave está en el sótano Me parece Aquí no Va, ¿qué tal? El otro Ah, no Me creía que era un pájaro Pero objeto Anda La palanca Que está aquí Pobre ¿Eh? ¿Aquí qué hay? No, mierda De esta Mira, otro de estos Mira, otro pájaro Ahí necesito el martillo Vaya, por Dios Si antes lo suelto Tengo que ir a por el martillo La puta Espérate Vamos a por el martillo Ven Y yo Dámelo Voy a romper aquello Y vuelvo por la palanca Me la voy a llevar Para cuando baje Para abajo Más que nada Ala Abre ahí Ah, esto te sube al ático Hostias La palanquita No hay nada Por el suelo ¿No? Que no haya visto Eh... Joder Que paso casa Tronco Anda Gracias Algo aquí dentro Otro martillo Rao Rao Vale, y esto ya es lo mismo Voy a... Bueno, voy a subir al ático primero Luego ya bajamos al sótano Ya que estoy aquí El ático Las luces hacen unos fallos Te puede dar algo Quizás Estuve Nada Aquí de curación Tenemos Una por aquí Ay, que fallo ha dado ¡Aaah! ¡Qué susto! Muere, hijo de puta Muere Toma Listo Qué susto, dueño Que te das la vuelta Y le tienes ahí Bueno, se ha guardado Vale, va Quito Nada más, ¿no? Tablón Y tal Os voy para allá Al otro lado Ay, que me... Las barbacas Nada Y por aquí tenemos Caminito Eh, para saltar Venga Vemos Estoy En las habitaciones Parece Pues el piano Esto no tiene nada Nada por ahí Nada por ahí Y... Vale Pues salimos por la puerta Estamos Mira donde estoy Pues al sótano Venga, va Vamos para allá A ver que se cuece En el sótano Ah, bueno Ya que estoy Voy a abrir Esto Coge escopeta Ay, hay una metralleta También Vale La escopeta Nuevita ¿Dónde está La bajada Al sótanito ¿Por aquí? Por aquí No sabría, ¿no? Voy al sótano ¡Pártense! Que abajo Hay un montón De esos Que llamáis Yonkies Abajo Hay unos Cuantos ¿Cómo venía Por detrás, eh? ¿Cómo venía Por detrás El cerdo? No me ataquéis Por detrás, eh Pedazo De desgraciaos Tiene alguien Escucho andar Ajá Aunque sí, eh A ver Activar 360 Tenemos una metralladora Con 20 balas Espérate Voy a ver Si la cambio Por aquí Por lo que sea Un objeto Que pueda servirme De arma Cuerpo a cuerpo Para llevarme La escopeta Y así tengo Ubicadas dos metralladoras Por lo que pueda pasar ¿Sabes? Por ejemplo aquí Ahora vuelvo Y me pillo la escopeta ¿Mujer desde fuera? No Gracias ¡Hala! Vámonos para afuera Una de estas Unos listones de estos Creo que se movían También Quiere llegar a sonar A ver La metralleta está aquí Oigo unos ruidos Que vamos Se puede dar algo Alguien arriba ¿Dónde vas? Flipao Un pájaro Alas Ya tengo Todos los pájaros Dejo este No Pero no lo quites Suena que este espejo Podías hacer algo Con él ¡Eh! Te he visto otra vez El espejo Hijo puta Este espejo Me sonaba Que era para algo Pero no sé Para qué Espera Espera Quita esto Y Mira lo que hay Alas Ya tengo Todos los pájaros Y todos los fragmentos De metal No es el último nivel ¿Eh? Queda otro Queda otro Me acaba de venir El flash Me acaba de venir El darme cuenta Vale ¿Y qué tengo que hacer Exactamente? No me acuerdo ¡Hostias! Espera Espera Me has pillado Con esta movida En la mano Flipao Respeta Hombre ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! Tío Déjame investigar Tranquilo ¡Hostia! ¡Irgen! La foto Hay que buscar cuatro De esas Es verdad Es verdad Y me acordaba Ya Busquemos Había una aquí Seguro que hay otra Por arriba En plan En el En el ático Seguro que hay otra ¿Sabes? Y así Aquí en el espejo Me suena De que hay algo También Pero no No sé Subir Antes me ha dado un miedo Meterme al sótano Este Fíjate a ti mismo Para ser Qué buena frase ¿Cómo? ¡Ah! La del lavabo Sí Mira Aquí hay otra No, espérate ¿Con qué te estás pegando Tú, amigo? ¡Hala! Bien aprovechado Ese cartucho Ha estado bien aprovechado Créeme Yo sigo buscando Por arriba Creo que me he dejado Alguna En alguna De las habitaciones Se acaba Bueno Se ve por aquí Va para acá Al no sé qué Viene por ahí Viene por aquí A ver Va para acá Y Se ve por aquí Llega para allá Se ve por aquí A ver Lo que hay que hacer así Se ve por aquí Tal Ya va para allá Me decía yo Muchas cosas Viene por aquí A supe No sé qué Baja 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 Se mete aquí Viene por aquí Por aquí Por aquí ¡Ajá! ¿Sí? ¿No? ¿Por qué resaltan las letras Con ultravioleta? ¿Están escritas con sangre? Me imagino Claro Para que salgan así Tienen que estar escritas Con sangre O similar O con otra cosa Ya tú sabes ¿No? Yo quiero pensar Que es con sangre Pero bueno Lático ¿Puedo entrar al ático? ¿Qué? ¿Que no puedo? Ah Porque tengo que entrar Por la puerta del piano Eso no puedo ¿Qué es? ¿Cuál? Está de aquí ¿No? Sí Pero igualmente Di un salto ¿Cómo puede ser? No puedo subir al ático No hay nada Abrir banco Ah ¿Qué es aquí? Sí ¡Ala! Foto Ya están todas Vale El oscuro camino Hacia la verdad Está más allá De donde crees Ahora es cuando Hay que ir a por el espejo Creo Ahora sí Tiene que ser El espejo Espérate ¿Por dónde bajo yo? Aquí Ahora sí que hay que Buscar el espejo Recordemos Que abajo Hay una ametralladora Y en la caja fuerte Hay otra Que tendrá Tope de balas Quiero yo suponer Aquí En el fondo de la cuestión Veremos Mira que pila De muertos Vale El espejo ¡Ajá! Decía yo Investiga la zona En busca de pistas Vale No hay nada En esta habitación Pero nada de nada ¿Eh? Bueno Fotos Las fotos Ah Tomas Perfecto Perfecto Angelito Sin prisa Hombre Me parece Otra escopeta Sí, sí No El asesino Le conoce bien Desde luego Sí Yo creo que Más bien Eso Ha tomado Coniza Buah Investiga el ruido De la cocina Jeje 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 Ya van a salir Todos Me dejo Hay una escopeta Casi nueva Tío Me da penita Bueno Casi nueva Cuando está ahí Yo me imagino Que es porque Tiene todos los cartuchos Me imagino Madre Toda la sangre Hola Pues la sangre Con tomate ¿Eh? Dios Por favor No puedo No puedo Necesito No puedo Necesito No más Mis ojos Mis manos ¿Quién es el que habla El asesino El torturador No sé Me hago la picha Un lío Mira Mírale Rompiendo las ventanas Qué desconsiderados Tío Vale Hala Encuentra un hacha Para soltar el piano Y continuar La búsqueda Por arriba Si El hacha Me imagino Que empezarán A salir Ahora cabrones Si no mal recuerdo Uno de ellos La lleva Vamos Creo Vale Dos cartuchos Me quedan Cero cartuchos Me quedan Voy a por la Ametralladora Que había por aquí La voy a necesitar Estaba muy lejos ¿No? Aquí Tengo cuántas balas A tope Bien Ya vuelvo Ya vuelvo Tranquilos Que vuelvo al combate Mira quién Tiene el hacha Ah no Es una palanca Lo que lleva El flipado ¿Cuántas balas He gastado? Cuatro Cuatro balas Me he cargado Un pavo De estos Venga va Que entre el del hacha Ya de una vez No seas pesado ¿O no entra? ¿What? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Adiós! ¡Uno más! ¿Cuántas balas? ¿Cuatro? Madre mía Cómo vuela Y ahora voy a bajar Al sótano Voy a ir a por la escopeta Que había Hombre que si voy a ir Ya ves que si voy a ir Tiene que estar por aquí El de la hacha Es que me suena un montón Tío ¿Eh? Ah usa hacha ¿Es este? No ¡Hala! Vamos abajo Al sótano Un momento No, no voy a poder ¿Verdad? Así No No puedo No puedo ir a la cocina Mejor de la grandísima Perrilla ¿No? Venga Puñetazo en la boca Ay Que calambre ¿Dónde está el de la hacha? ¿Dónde está el de la hacha? Este tiene una pala ¿Más dura la pala? Hace el mismo daño Y tiene el mismo bloqueo Tiene más alcance Pero menos velocidad Ah, la palanca está bien ¿Quién viene? ¡Ajá! Listo Toma ¡Hala! Lo siento Muere ¿Es botiquines por aquí? Parece, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Quién ha venido? No le veo Adiós Mira este Si me meto aquí al comedor ¿Se le ve? Sí, sí que se le ve Sí ¿Quién sigue? ¡Madre mía! ¡Hombre! Me interesa Ese hacha que tienes Gracias Ahí Haces aquí Haces así Deslizar piano Y ya puedes subir Voy a ver si de alguna forma Es que no voy a poder No puedo ir para allá No puedo Tendría que haber cogido Las armas de abajo primero Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Oye Pasan que cosas Sube, sube A ver que nos encontramos Que no me acuerdo Había botiquines Mira, aquí hay uno De momento me sirve No sé lo que tengo que buscar La verdad Tengo que subir al ático Se abre ya nunca jamás Ah, que se ha suicidado Es verdad ¡Hala! Hostias ¿Qué te ha pasado, colega? Sí, no ¿Pero por qué lo guardas? Sí ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Verdad? Cross-referencing print A positive match This guy's Carl Anderson The one that press calls The torturer Christ It looks like Serial killer X Got to him Painted him up Tortured him Drove him to suicide Just like Anderson Did to his victims Sí, 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 sí. Ya, pues como siempre. ¡Hombre! Ah, ya me acuerdo lo que va a hacer. ¿Qué flipado, eh? Ah, Carl. Ah, hay que apretarnos, tío. ¡Uy! ¡Venga, aquí ven! ¡Ven, hombre! ¿Por qué huyes de mí? ¡Puro! Ahora lo veremos. ¿Dónde estás? Flipado. Oye, te voy a coger. Tardo o temprano te cogeré. Si voy al contrario, no me cruzo con él. ¡Ah, tío! ¿Nos ha metido? ¡Ah, por aquí viene! ¡Toma! ¡Toma, flipado! ¡Toma! ¡Ven, ven, no huyas! ¡Hombre! ¡Tan valiente que eres! ¡Ven! ¡Toma! ¡Eres mal! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, que ha venido este por la espalda a ayudarle! ¡Menudo hijo puta! ¡Puta! ¡Hala! Buenas noches, tengo a usted. ¡Ay, qué mareo! ¡Ah, que es su sobrino! ¡Qué verdad! ¡In your right mind! ¡Let me help you! ¡I know of what I speak! ¡I... ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! Siguiente capítulo. Este creo que sí que es el capítulo final. Ya definitivamente. Me quiere sonar, ¿eh? ¡Hombre! Sí, este es el capítulo final. ¡Hombre! 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 We were good in the beginning. But you turned out to be kind of a failure. El cuchillo que me lleva. You still don't get it? I've been using you, Ethan Thomas. I watched you. And followed you. And used you to find the serial killers you so desperately sought. O sea, este mataba a los asesinos que estaba buscando, Ethan. Okay. I must admit. I was a bit dramatic. Killed them the same way they'd kill their own victims. A bit of fun, you know. I got good at it. Shame it ruined you at the Bureau. But some things are unavoidable. Of course, since you're no longer going to be any help, there's no reason to go on this way. How would you prefer to die? I didn't like the torturer's methods much. Too risky. Perhaps a slit across the throat like the roadside carver. Ah, short and sweet. Or maybe the bone cutter. Neatly dissected the body, removed the internal organs, and labeled them for the police to find. Oh, yes, he was one of mine, too. We were so close to him. But I got there first. Perhaps it would be better if you'd lost a finger. Yes, the matchmaker! Quickly, you must find and destroy it. It has caused all this madness. Go, kill it, now! Persigue y destruye al auténtico responsable de esta demencia. O sea, el bicho ese que se ha visto ahí arriba. Es el que de alguna forma está haciendo que... Este tío delire, ¿sabes? Por así decirlo. Un pájaro. Jala, jalalito. Pa' acá. Hola, buenas tardes. Madre mía, Ethan. Pero todas esas visiones se las hace tener el bicho este que hay por ahí, ¿eh? Ahí dentro hay algo. No. O Savanti. Vamos, Ethan. ¡Adiós! ¡Puño! Mira, mira, mira. Mira aquel. Uno de estos se movía o algo. Me suena un montón, tío. Pero tampoco me hagáis mucho caso a lo... A mis... Me suena. ¿Sabes, no? No me hagáis mucho caso a eso. Voy a pulsar el shift. Porque, tío... Hasta que se le recarga la estamina al tío este... Mira, hay un... Hay un fragmento de metal. Anda que no se ve. Aquí no ha pegado ese grito, chocho. Hola. Me toco los pilotes, ¿eh? No ha mucho nada. Bueno, bueno. ¡Adiós, que viene! ¡Ay, no tengo el taser! ¡No tengo el taser, tío! ¡Madre mía, qué duro! ¡Coño! Venga, un puñetazo. De estos que me gustan a mí. ¡Ay, qué calambre! ¡Qué motiquines! O sea, caso. De momento no me voy a curar. Un golpe que me ha dado el gilipollas este. Vamos a ver objetos, ¿ves? Como me ha sonado a mí, coño. ¿Me estoy volviendo loco? ¡No! Son lagunas mentales. No pasa nada. Está todo controlado. ¿Qué al tractor? Tengo un tractor amarillo. Mira qué. El fondo. Qué feliz que es. Es súper feliz. Vamos, qué lento eres, Ethan. ¿Te doy? Ah, bueno, si no tengo el taser. Voy a dar. Vierse. ¡Hala! ¡Pues ahora vienen 200! ¡Pues ahora vienen 200! ¡Joder de puta! ¡No me rodeéis! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Dale, dale ahí. ¡Dale ahí! ¡Oh! ¡Joder! ¡No le doy! ¡Toma! ¡Toma, puta puta! ¡Qué duro! ¡Madre mía! ¡Coño! ¡Venga, un puñetazo de estos que te gustan! Me creía que lo iba a clavar en la pared. Pero no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que tú puedes! ¡Dalo todo, dalo todo! ¡Claro, claro! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¿Dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? ¡Júntamelo! Frena, frena un poco. Frena. Tienes que ir más calmado por la vida. Bueno, 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 bueno. Luego le ha dado el venazo a este. Estos están... Dentro de todo normales. Pero este está ahí... A su rollo, el chaval. ¿Qué armas tenéis? ¿Me habéis dejado algún arma interesante? Menos daño. Menos daño. Esto es igual. Creo que este me había dejado algo de metal. Pero se debe haber perdido. Nada, nada. Aquí no puedo pasar. Vamos para allá. Madre mía. Es que no corre, Ethan. No sé. Cuesta, tío. ¿Quién ha hecho ese ruido? No me acuerdo. Subir. Esto lo puedo coger si quiero. ¿Pero para qué? Lo mismo. Lo que llevo. Puedo mirar en la cabaña esta y luego eso es poco que hay que saltar y ir para allá. Se ha guardado, ¿eh? Tío. Coño. Pobre objeto. ¡Ah! ¿Y esto? Encender. No llevo la linterna, ¿eh? Tampoco. No tengo linterna. Tipas. Ahí viene gente. ¿Cuántas balas tiene esto? Cinco balas. Bueno. Algo podremos hacer con ello. ¿A que sí? Ya no tengo balas. Pues justo para cargarme estos dos. Está mal. ¿Por qué va tan lento, Ethan? Ah, porque estoy en rampa. ¿Puede ser? Supongo que sí. ¿Sabes qué juego te gustaría? Uno que se llama Blood. Tal cual. Sangre. ¿Y de qué va? Estilo gráficos Doom. Ah, el Blood creo que es antiguo. Que sí. Rollo pixelado los gráficos. ¿No? Creo que sé cuál es. Aunque no lo he jugado nunca, ¿no? No lo he jugado nunca, pero creo que sé cuál es. Yo en su día lo jugué. Es gráficos así pixelar, ¿verdad? Si es el que estoy pensando, sí tiene que ser. O son gráficos modernos. Eso es. Ya sé cuál es. Pues sí. Me gustaría jugarlo un día. Yo es que todos los juegos así de ese rollo me gustan tanto. Además que yo soy muy retro para los juegos. Es rollo Doom. Sí, 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 sí. Sé cuál es. ¡Joder! Y duro no es, ¿sabes? ¡Oh, qué puñetazo! Bueno, un cabezazo, va. Toma, hombre, toma. Pilla. Igual un poco más moderno. Ese te encantaría. Pruébalo mañana. Mañana no va a haber stream, Héctorcito. Mañana tengo que hacer una cosita importante. Tengo que irme a tomar por culo. Al quinto coño me tengo que ir. Pasado sí. Pasado puede ser que lo probemos. Pero ¿de qué...? ¿De qué...? Eso es. ¿De qué... ¿De qué sistema? ¿En qué sistema salió? ¿PC? ¿También Play 1? ¿O... ¿En qué sistema salió? ¿Qué de eso ya...? Ojo, se viene enfrentamiento, ¿eh? Se viene enfrentamiento. Mírale, mírale. Que se viene, sí. Si no recuerdo mal, sí que se viene. Pero ¿y con esto me voy a cargar a ese bicho? ¿Con esta puta mierda? Coño, muérete. ¿Vale? ¡Hala! Coño. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Pero vaya puta mierda de arma que llevo, ¿no? ¿Vale? ¡Valta! Espérate. Dame un segundo, que me voy a curar. ¡Ah! ¡Hombre puta! ¡Cúrate! Es que con este arma se me va a hacer increíblemente duro este tío. Venga ya, me ha dado desde el quinto coño. No me jodas. ¡Aparta! ¡Clipao! ¡Pero tío, me cubro y me da! ¡Qué duro es! Y con este arma es que me va a durar un siglo. ¡Hala! A tomar por culo, cabrón. Coge palo. Y el otro palo llevaba dos. ¿No ha dejado el otro palo? Es que creo que son diferentes, ¿eh? Depende el que cojas. Uno tiene más ataque, otro tiene más velocidad. Algo así era. PC, ¿vale? Pues lo miraré y lo probaré. Seguramente, sí. Porque a mí esos juegos sí que me gustan un montón. Y posiblemente, pues lo juguemos en directo, claro. Mira palo. ¡Ah, no! Es exactamente igual. Vale, vale. Pues nada, me llevo este. ¿Qué mismo? El viernes lo probamos. Seguramente, el jueguecito ese. ¿Y a quién viene por aquí? Toma, palazo en la boca. ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Me van a matar! A ver. A ver. Estoy concentrado, ¿eh? Concentrado estoy. A ver. Le voy a hacer esto mismo. ¡Ay, el cuello! Se marchó. Y a su cuello. Mira, hay botiquines ahí. Voy a curarme. Ahora mismo. Hombre. ¿Has pasado por ahí? ¿No los he visto? Estoy ciego, ¿eh? Ala. Claro. No me he aguantado, ¿eh? Un profesional. No sé cuánto queda del nivel. Hay dos finales, ¿eh? Tiene dos finales el juego. ¿Sigue? ¿Me seguía uno o me lo ha parecido a mí? Hostias. Van armados con rifles. Mira dónde hay un rifle. Hablando de todo un poco. Para practicar punteridad. A ver. Puta. Madre mía. Hasta que le he dado. Flipar. Estas balas. Una. Esta balita. ¿Alguien aquí le pueda... pegar un tiro? Nueve. Hostias. Ahí. ¿Y el de este? Ocho. Ah, no. Dame este. Tengo nueve balas. Y la música. Parece Slenderman. Pero qué cojones. ¡Viene! ¡Que viene! ¡Va! ¡Va! ¿Sabes lo que le ha faltado a este juego? Que de otras armas puedas coger la munición. Para recargar alguna de estas. Ya bien. Ha estado... Y tres disparos. Mira, otro jalalito. Ahí viene otro de estos. Mira, una ametralladora con cuantas balas. A tope, chaval. Voy a llevar el rifle de momento. Si lo gasto y me permiten volver, cogeré la ametralladora. Mira dónde hay otra. Adiós. Adiós. Bueno, pues me llevo la ametralladora. ¡Hala, todos los que vienen! ¡Hala! ¡Qué cojones! Espérate, espérate. Sí, la ametralladora va a sacar. ¡Qué caos! ¡Wah! ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Coño! ¡Uno más! Estas balas... Estas balas... El bicho este va a salir aquí o no. Creo que sí. Mírale por dónde viene. Le he visto, de hecho, aparecer. Me ha parecido verle como aparecía el tío. ¡Ven, ven! A ver. ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja! No, ¿qué ha pasado? ¡Hola, Dios! Voy a por un rifle. Voy a llevar un rifle. Ya que lo he gastado. Me ha llevado un rifle. Me hace pupa también, ¿eh? Me voy a llevar el de ocho balas. Obviamente. No me voy a llevar el de una, ¿eh? Es que tengo unas cosas yo también. ¡Pero bueno! ¡Que me da igual! Me reviento toda la madre. ¡Vamos! ¡Joder! ¿Tan lejos estaba? Ah, aquí, vale. Bueno, aquí no. Ahí. Es la rama del árbol. Digo, ¿qué es eso, tío? Vale, el de nueve balas. ¿Este o el otro? O sea, el de ocho. Este tiene dos. Pero este no es el que he soltado yo, que tenía una bala. ¿Cómo que ahora tiene dos? No entiendo nada, ¿eh? Este es para mí. Nueve balas. ¡Ahora tiene nueve balas! ¡Y tenía ocho! No sé cómo va la movida esa. Igual no sé, no sé, tío. No tengo ni puta idea, la verdad. Pero bueno, mejor para mí, ¿sabes? Una bala más. Una balita más. Me pica la napia, ¿eh? Pero bastante. Bueno, y ahora la casita aquella. Y creo que se viene el boss, me parece, ¿eh? Me parece. Ah, al lado. Entra, ¿por dónde? Estaba aquí. Una de estas. Ah, por ahí, por el lado, coño. Que no se ve claro, ¿sabes? Puede ser que me esté dejando pájaros o cosas, pero me suda la picha. Mira, un fragmento de metal. Y la música. ¡No! Hijos de puta. Hijos de puta, tío. No te permiten llevarte el rifle. ¡Qué cabrones! Ey, se viene el boss. Mírale dónde está. Uy, no llego, ¿eh? Suena hasta... En azul. Como cuando... coges un pal y haces fly, suena. Pues igual. ¿Ves? Lo escucháis, ¿no? Me voy a dar un golpeo. ¡Hala! ¿Vale? No sé por qué me han quitado el rifle, cabrones. Para que no sea tan fácil, supongo. Ah, mira. Este tiene una buena hacha, ¿eh? Ahora mismo se la quito. Eh... Te rompo el cuello. Ah, la toma por culo. Cómo ha crujido eso, ¿eh? ¿Dónde está el del hacha? Se hace más pupa. Ya te digo que se hace más pupa. El hacha... Meterle así... ¡Mua! Espera, espera, espera. Espera, no me rodeéis. ¡Hala de puta! Venga, va. Pero a ver, ¿dónde vais? ¿Dónde va? Joder. Vale, te voy a meter un puñetazo. ¿Te gusta? A ver, Galupe. ¿Quién falta? Este de aquí. No se decide por el arma. ¡Uma! A ver, ¿qué te hago a ti, colega? Por ejemplo, esto. ¡Uma! ¿Tú qué, bajas o no bajas? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Joder! ¡Es como Hellraiser! ¡Mírale! ¡Es el pin 3! ¡Pah! ¡Venga, va! A ver, a ver. ¡Chulito! ¡Uy! ¡Ahí va! Tenía que haber pulsado la E. ¡Joder! Ahora. Le quitamos. ¿El qué le quitamos? Agarrar hombro. Dame, dame el hombro. ¡Ay, no! Lo he hecho muy tarde, que es al número 1. No es a la E, coño. Ahí. ¡Hala! Un trozo menos. ¡Ay, qué mareo! Tengo linterna, tío. Es tan raro. Ahora hay que subir. Creo que por aquí. ¿Dentro? ¿Hay algo para mí? ¿O sí? ¿Qué es esto? ¡Ah, otro hacha! ¡Buah! Una pala. Nah, me llevo la hacha. Seré más feliz. Vamos, vamos, Ethan. Ya está hecho, prácticamente. ¡Ah! La rodilla. ¡Ah, flipao! Agarrar espina. Venga, va. Quítale la espina. No sé que le duele. ¡Hala! ¡Sufre, cabrón! ¡Ay, qué mareo! ¿Qué ocurre? Ahí está esperándome para batallar. ¡Ay, coño! ¡Me veía! Bueno, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Quién va a ganar, amigo? ¿Quién va a ganar? ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Arrodíllate para mí! ¡Au! ¡Joder! ¿Me ha quedado tupi? Agarrar mandíbula. Dame, dame esa mandíbula. Dámela, para mí. Vamos, suéltala. Ah, la ha muerto. Creo. ¿Sí? ¡A la puta mierda! Mírale dónde se ha quedado. Se prende todo fuego. ¡Todo en fires! ¡Maje! Y al final va a ayudar al manjón este. Al marcon, marjón, Jannor, Jatenauer. ¡Malcolm! Ese. Malcom. Malcom X. La benemérita. Pero no os preocupéis, que no va a acabar en la cárcel. Ah, mira, no era la policía, coño, si era el maljón este. No, no era la policía. No, no era la policía. No, no era la policía. No, no era la policía, Tomás, tú has mirado a la policía de la policía, la visión de la malcárea. Sabes que la policía es en tu alma, también. Es, sin embargo, Máseramente, y la policía de la policía, y la policía de la policía, es quizás el más difícil que uno puede hacer. Bueno, al menos, es terminado. Es muerto, y las matas van a parar. ¡Muy! ¿Qué es eso que se oye? ¡Para el coche de la policía! ¡No, no! ¡No! ¡No te entiendes! ¡No te ha hecho cosas que no hablan incluso que los que ha matado eran matadores de ellos mismos! Pero no es responsable. No está en su mente correcta. ¡No te ha... ¡Para el coche de la policía! ¡Ahora! ¡NOW! ¡Hmm! Aunque estás ahí, ¿eh? A ver, a ver. ¡O pen de... ¡Trunk! ¡Trunk! Tomás, no te. Él era un buen niño. Nosotros íbamos todos buenos personas. Nosotros íbamos a luchar de vuelta, la mayoría de nosotros. Mi esposa no era tan fuerte. Él se cayó a la víctima y destruyó tantas cosas. Nosotros luchamos para salvarlo. Debemos seguir haciendo eso. No importa si el maldito es en su mente correcta o no. Pensad en lo que estás haciendo. Todos ustedes tienen una oportunidad para la muerte. Sí, sí. Vale. Se viene la decisión. ¿Disparamos o no disparamos? Pues de momento... No voy a disparar. ¡Hala! Ya se dispara él. Mejor. Bueno. El final. Ahora sí eso cargo. Y le pego un tiro. Para que lo veáis también. Pobre, Ethan. Bueno, tú no te has visto, ¿eh? ¿Te acuerdas? Mejor. ¿Qué? ¿Hala? ¿Te acuerdas? all of this in my deposition to the Bureau. But a lot of unanswered questions remain, Thomas, which brings me to why I'm here. Maybe we could make better sense of all this if just a couple more were found, but you did an incredible job considering the situation. Anyway, the results suggest an ancient group of extremists, possibly over 200 years old, may be behind all this and lots of other criminal activity around the city. Do you know anything about this? Who these people are? Are you affiliated with them in any way? What do you want to say, Rosa? Rosa, can I trust you? Of course you can trust me, Thomas. We've been through a lot together. Look, I have no idea what any of it means. Something weird, something unexplainable will happen during my investigation, but truthfully, the questions you ask, I just, I can't answer. I'm sorry, Rosa. I'm sorry too, Thomas. I really am. The video I've seen already, but well. Take care of yourself. At least you also know the end of Ethan, damn. Ah. Rosa. Ah, coño. Digo, hostia, cago en un baño. Ay, que mala cara tengo, por favor. Hola, tola pringue. Venga ahí, di que sí, Ethan. Mira quién está ahí. Tiene que se transforma él en el En el monstruo Pasar al siguiente capítulo, si ya no hay más No, ya está pasado El equipo de Condemned ¡Hala! Gente, Condemned Criminal Origins Terminado Bueno, no es la primera vez Lo he dicho unas cuantas veces a lo largo Espera, te voy a quitar los cascos No es la primera vez que me lo paso De hecho, me lo he pasado unas cuantas veces en la... En la versión de la 360 Lo he repetido A lo largo de la travesía Unas cuantas veces Pero sí que es verdad que es la primera vez que me lo paso He puesto a los Xbox Y además, que no había visto en consola Pero ha sido curioso La vez, otra manera de igual A mí me parece un buen juego Siempre me lo ha parecido lo que pasaría Hace unos años que han pasado Desde que salió y demás Pero oye Es un juego que está muy bien Muy entretenido, la verdad Tiene un toque este de investigación A 12 SI Sacando las pruebas y demás Tiene un combate cuerpo a cuerpo Sus armas de fuego En fin, no sé Sus juegos en tu mamá Pero tiene una buena intención y demás Quería darlo a conocer también Y nada Pues ya no lo hemos terminado Ahora cargaré la partida Y me voy a dar un tío Al... Al... Al Leland Van Horn A ver lo que pasa Como era el otro final Si se cambia algo O no cambia mucho A ver, vamos Leland Van Horn Te voy a pegar un tirito ¿Vale? Te hago... Dios ¡Ala! ¡Atravesa el maletero! ¿Qué cojones? Ah, que retiran los cargos igualmente ¿Qué va a ser? ¿El mismo final? Exactamente igual Va a ser lo mismo Va a... Va a ponersele la cara de monstruo Ah, sí, bueno Echa la pota Dale el bicho Es lo mismo Dispares o no dispares Es el mismo final No cambia nada Es exactamente lo mismo No cambia nada Ala Bueno Por lo menos le hemos pegado el tiro No sé si cuenta como un logro A ver No has disparado Has matado Sí Sí cuenta como logro No le has disparado Y sí le has disparado Es para lo único que sirve Lo de pegarle el tiro Tongo Sí, sí Me creía que cambiaba algo la escena Pero no recordaba que no Lo dicho Gente Ha estado muy bien Me ha encantado compartirlo con vosotros Es un juego antiguillo Pero ya veis que Sigue siendo entretenido A día de hoy Tiene una buena ambientación Me gustan los combates cuerpo a cuerpo que tiene No sé No sé Es un juego que Si no lo conocías Y te gustan así los juegos Con buena ambientación Un poquito terroríficos Además este tiene La investigación Como si fueras un CSI No sé Uy Siempre me ha gustado mucho Y me apetecía un montón Traerlo aquí con vosotros Y a ver si puedo Y se vendrá el 2 Que es Algo diferente Aunque el rollo es el mismo También combates cuerpo a cuerpo Y tal O sea que el control Es como más fluido Y hay muchas más armas de fuego Que aquí Que en el primero Pero Lo traeremos En algún momento Seguro que lo traeremos Y ya digo Que este primero Siempre me ha gustado mucho La verdad ¡Gracias! Gracias!